Amigos, hoy vamos a sobrevivir 100 días en Ark Primal Fair, un mod que es muy difícil pero también es bastante divertido Y nuestro objetivo será derrotar a la mayoría de voces posibles en estos 100 días Así que acompáñame en esta épica aventura y me gustaría que me ayudes a llegar a los 500.000 suscriptores antes de que acabe el año Así que si quieres poner parte de este reto, no olvides suscribirte y activar la cabrita porque también sabes que puedes salir aquí en pantalla Y si ya estás suscrito, coméntalo y te doy corazón Y ahora sí que sí amigos, dicho todo esto, es momento de pasar 100 días en Ark Primal Fair Y estas fueron algunas de las cosas que nos pasaron los primeros días Amigos, amigos, un doble explosivo en mi casa ¡Vamos acá! Que le denle hoy 10 euros ¡No, no, no! ¡Uy! ¿Viene? ¡Viene! ¡Gente, viene! ¡Gente, viene! ¡Muy rápido aquí irse a tierra! ¡Uy! ¡Depatado viene! ¡Pégase! ¡Pégase a la tierra! ¡Gente, viene! ¡Muy rápido! ¡Acelera, ojo! ¡Acelera, ojo! ¡Acelera, ojo! ¡Gente, Dios mío! ¡Empezamos! Nueva y épica aventura en Ark Primal Fair Un mod que es extremadamente difícil Pero bueno, vamos a intentarlo a ver qué tal nos sale Ya que, como muchos habéis pedido, aquí se viene, gente Otra serie de colaboraciones ¡Otra vez nos encontramos guapos, eh! ¿Qué dicen los tíos? ¿Qué dicen? A ver, para guapo yo, tú no Pues tú sigues siendo igual de fe, ¿no? Soy hermoso, ¿qué me estás contando? Yo he muerto una vez, ya morí ¿Ya morí una vez? ¡Hola! ¡Miren, esto es gigantesco! ¡Había un pronto tan bonito! ¡Que venga, que venga! ¡Que venga, que venga! ¡Le pego, le pego! ¡Ay! 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 ¡1.462! ¡1.462! ¡Gente, gente! ¡Hago tribu, hago tribu! Un nombre épico, por favor, en comentarios ¡Hay alguien, hay alguien! ¡Ahí viene alguien! ¡Hola! ¡Toma, tribu! Estamos buscando nombres para la tribu ¡Una tortuga Mbappé! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Que me quiere pegar! ¡Me quiere pegar! ¡Miren, aquí está Jason! Te invito a la tribu, Chile ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No! ¿Dónde están? ¡No pude agarrarte! ¡No pude agarrarte! ¡No pude! ¡No pude! ¡No durmieron! ¡No! ¡No! ¡No durmieron! ¡No! ¡No durmieron! ¡No! ¡No durmieron! ¡No! ¡Le está campeando el cuerpo! ¡Es un dinosaurio mamadísimo ahí, eh! ¡No! ¡No! ¡No me durmieron! ¡Chavales, no me durmió! ¡Increíble! Yo no sé cómo no durmía Opa ¡No sé! ¿Cómo tiene algo ahí? ¿Cómo no me durmió? ¡Me durmió un dodo! ¿Otro que muere? ¡Me durmió un dodo! ¿Pero cómo no te durmió Opa? Sí, yo vi que durmía Jason de un solo y durmió a Chile de un solo. ¡Ay, ay, ay! Es que llevo armadura, tío. Yo también tenía. No, tú no. Pero es que llevo... Ah, no. Pero yo llevo fortaleza subida. ¡Claro! ¡Hombre! ¡No soy noob, tío! ¡Ah, bueno! ¡Claro! ¡No soy noob, tío! Entonces sí sirve, sí sirve, eh. Sí sirve, eh. Para estos que no hacen tanto daño... Gente, casi tenemos al boss este eliminado, eh. ¡Este es nuestro primer boss! ¡Oh, pero me la traiga, rata! ¿Cómo que no? Pero si es más lento. Pero que es lentísimo. No tengas miedo. ¿Cómo se traspasa las cosas? Con la T, con la T. Este de tuki, tuki. ¡Matamos al boss! ¡Sí, wey! ¡Primer boss de la serie eliminado! ¡Oh! ¡Hala, que da loot! Me ha dado un BP de botas y una lanza de metal rarísima ilegal. Yo le pegué más flechas que tú, Opa. ¿Ah, sí? ¿Quieres que nos desconozcamos aquí o qué? ¡Parmel, tú quieres! ¡Parmel! ¡Ay, se la fallé! ¡No, pero mentira! ¡Poli, la fallé! ¡Posh! ¡Oh, Dios mío! ¡Estás preciosa! Vale. Falta Jason, bros, ¿no? ¡Jason! ¡Jason! ¡Unendo a la tribu! Mira a Jason y tenemos esta flecha que se llama... ¡Ey! 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 ¡Jason! ¡Jason! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Se hizo un colátero a nadie, eh. Se hizo un colátero le dio a una princesa, tío. ¿Cómo también, Ramita? ¿Alcanzará a despertarte antes de ahogarte? ¡No! ¡No alcanzo! ¡No alcanzo! ¡Jayson! ¡Confía, confía, Jason! ¡Jayson, Rosas! ¡Jason, tú puedes, eh! ¡Jason, tú puedes! ¡Por favor, aguántate, por favor! ¡Jason, Jason! ¡Jason! ¡Jason! ¡Olé, olé! ¡No! 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 ¡Hola, miren! ¡Tenemos Coguera! ¡Coguera! ¡Tenemos Coguera! ¡Tenemos Coguera! ¡Tenemos Coguera! ¡Tenemos Coguera, eh! ¡Nada! Bueno, en fin, gente. Escúchenme atentamente, por favor. Es algo súper, súper importante, ¿vale? A ver. Marcará el destino de la serie, ¿ok? Lo que tenemos que hacer, primeramente, es colocar un nombre a nuestra tribu. ¿Los Primal Fear? No, pero es muy básico, ¿no? Es el nombre del mod. Se fue el nombre del mod, simplemente. Ghost me está provocando con esas orejas. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Tuki! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Tuki! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! Me acuerdo cuando inventé yo esto en Genesis 1. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me están robando los créditos, gente. ¡Uy, no! Yo lo hice. La patente, la patente. Copyright, copyright. No sabían ni tirar la antorcha a los desgracios. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Le va y le dice a los del desafío que lo inventó él. ¡Pero si fui yo, Gil! ¿Cómo hiciste tú? Sí, sí, sí. Cuando aprendí que la antorcha se podía arrojar, subí un TikTok en donde salía. Sí, sí. Bueno, fíjate. Importante. Nombre. ¡Uy, perdón! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué miedo! Que no se pierda la costumbre. Claro, que no se pierda la costumbre. Los Amazon Prime. Los Amazon Prime. Los Amazon Prime. Los Amazon Prime. Nos van a poner copyright. Eso está guapo, eh. Los Amazon Prime, gente. Los Amazon Prime, gente. Easy, ¿no? Te reto a que le tires unas flechas de morado al Barney de aquí. ¡Oh, Maga, Maga! ¡Que me muero! ¡Me muero! ¿Qué hacéis, estúpido? ¡Me muero! ¡Me va a pisar! ¡Me va a pisar! ¡No! ¿Y eso no es? ¡Qué rapidísimo! ¡Uy, uy, uy! ¡Rapidísimo! ¡Ah, pero quiero! ¡Me corres a mí! ¡Córes a mí! ¡Córes a mí! ¡Qué susto me ha dado! ¿Han muerto dos? ¡Han muerto dos, creo! ¡Uh, lo murió otro! Triple kill. ¡Malditos Amazon Prime! ¡Oh, lo otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madruple! ¡Oh, Dios! Es más complicado por nosotros que por el juego, creo yo. ¿Está bullado? ¡Mírate por ahí en frente! ¡Ah! ¡Un carro! ¡Un tiro rojo! ¡Un tiro rojo! ¡Un tiro rojo! ¡El carro! ¡El carro! ¡El carro! ¡El carro! ¡Ah, se la quedó, se la quedó, se la quedó! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Mira rápido, mira lo que tiene! ¡Ah, bueno! Te estoy diciendo que lo mire, no que lo agarre. ¡Carno! Pero es normal este, ¿no? Tenemos la lanza, ¿no? ¿Tenemos la lanza? Este es normal, este es normal. ¡Se duerme, se duerme! ¡Lo tamiamos, lo tamiamos! ¡Uy, nada bajo dos flechas, eh! ¡Durmió, durmió! ¡Uy, se durmió! ¡Bravo! ¡Ay! ¿Qué nombre le ponemos, gente? ¿Qué nombre le ponemos entre todos? ¡Una letra cada uno! ¡Una letra cada uno! ¡La H, la H! ¡La C, la C! ¡H, C, M para mí! ¡La S! ¡La G, la G! ¡H, C, M, S, G! ¡Una vocal, por favor! ¿Eso? ¡La X! ¡De vocal, X! ¿X? ¡X! ¡H, M, G, X! ¡Cuidado, Fiorro! ¡Cuidado, mané! ¡Va a morir alguien! ¡Oh, me voy, me voy! ¡Adiós, Cos! ¡No, no vayas para allá! ¿Qué pasó? ¡Murió alguien ahí! ¡Viene, viene, viene! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Una barca! ¡Está bien, eh, pone! ¡Todo bonito! ¡Tenemos falsas! ¡Quédate quieto! ¡Ah! ¡Barco, barco, barco! ¡Aquí, aquí, Barionic! ¡Vamos para Saurio! ¡Vamos para Saurio! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Jason! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Ah! ¡Cuidado, barco! ¡Bájate, bájate! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡No me pegues a mí, estúpido! ¡Bien, bueno! ¡Ah, bobo! ¡Bobbo! ¡Vamos, vamos! ¡Tú eres un bobo, que tú eres un bobo! ¡No! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se cayó, se cayó! ¿Cómo estás ahí atrás? ¡Cala loco! ¡Debajo y te subes, eh! ¡Debajo y te subes! ¡Twingy! ¡Ahí está ahí, está ahí! ¡Vale! ¡Chile, salta, eh! ¡Salta la balsa! ¡Tanene, salta la balsa, Chile! ¡Salta, salta, salta! ¡Chile! ¡Chile! ¡Eh! ¡Vámonos, vámonos! ¡Nos vamos, eh! ¡Nos vamos, eh! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Ella sabe que está buena, eh! ¡Oh, Dios mío! Estamos muertos, gente. Morimos. ¿Nos han visto? ¿Vienen? ¡Nos han visto, nos han visto! ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Al agua! ¡Uf! ¡No puede ser! ¡Avanza, eh! ¡Avanza, avanzo, avanzo, avanzo! ¡Avanza, eh! ¡Faltamos, faltamos! ¡Vale, vale, ahora! ¡Me bajo al agua y súbanse! ¡Me bajo al agua y súbanse! ¡Ayuda! ¡Me voy a morir! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No puedo estar en el agua, gente, me muero! ¡Muevo el barco, gente! ¿Pueden venir? ¡Vale, se fueron, se fueron, se fueron! ¡No vienen, eh! ¡No vienen! ¡Pónganse serios, muchachos! ¡Si no, no avanzamos, eh! ¡Eso, chavales, eh! ¡Pomos serios, gente! ¡Let's go, eh! ¡Ey! ¡Me pegaron! ¡Corre, corre! ¡Avanza, vanza, vanza! ¡Cuidado, Thomas, al agua! ¡Ulo, ulo! ¡Y está vivo! ¡400! ¡Y está vivo! ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene? ¡Cuánta vida tiene ese Thomas! ¡Tipo 500! ¡Avanza! ¡Que bien! ¡Corran! ¡No sé cómo está vivo el tío ese! ¡Ya está! ¡WTF! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ah! ¡Cuánta vida tiene! ¡Ah! ¡Tú lo tengas aquí! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No lo encuentro! ¡No lo encuentro! ¡Uy! ¡Le pegué! ¡Los pita los siete! ¡Chelip! ¡Ay, ay, ay! ¡No! 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 ¡Mira la trampiña! ¡Dale, nuestro primer boss! ¡Salió! ¡Oh! ¡Para tu casa! ¡Oh! ¡Hijo de...! Mandó a la tumba el primero que lo encerró, ¿sabes? ¡Oh, no! ¡Para que no venga! ¡No! ¡La balsa! ¡Quítenla, quítenla, quítenla! ¡No! ¡No! ¡Mi casa! ¡Mi casa, tío! Mi casa son una cama, una cama y… ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Pero qué pasa aquí! ¡Está matando todo el mundo! ¡Murióoo! ¡Vamos! ¡Se murió! A ver, ¿qué tiene? A ver, ¿qué tiene? ¿Nadie toque nada? ¡Vamos! No toco nada. Miren, gente, increíble. ¡Ey! ¡Están robando! Gente, si me permiten, voy a sacarme mi sombrerito, ¿vale? ¿Me dejan sacarme mi sombrerito ilegalmente? ¿Mi sombrero de pescador, gente? ¡Lo matamos, no? ¡Lo matamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Nena, no! ¿Me permiten sacar mi sombrero de pescador, guapo? No te entiendo, ¿por qué? Es que ¿para qué hago armadura? ¡Yo vi ahí! ¡Mi sombrero, gente! Amigos, entrando en el día 4, ya tengo mi sombrero de pescador. ¡Suuuuy! Por fin, gente, mírenme. ¡Qué guapo, eh! Yo creo que ahora ya estamos mucho más serios. Hay gente matando cosas ahí. Espero que no mueran. Y mírennos, ¿eh? Ya tenemos nuestra balsa. Épico. Chile aquí farmeando. Este no está trabajando. Yo creo que hay que matarlo. ¡Gente, gente, gente! ¡Fierdos, fierdos, fierdos! ¡Vámonos! ¡Fierja, fierja! ¡Vámonos! 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 ¡Porque yo le meto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Rápido, se viene! ¡Cabrón! ¡Porque yo le meto! ¡Porque yo le meto, cabrón! ¡Eta tú no la tienes! ¡Con todo respeto! ¡Eta tú no la tienes! ¡Eta tú no la tienes, eh! ¡Eta tú no la tienes, eh! ¡Epa! ¡Vamos, el Maquinongel! ¡Ahora ando volviendo! ¡Ahora ahí! ¡Nare, nene, nene! ¡Color de siempre! Hay algo ahí, gente. Hay algo ahí a la izquierda. Hay algo ahí a la izquierda. Una ballena, creo, puede ser. Hay algo ahí a la izquierda. No sé qué es. Pinta raro. ¡Oh, mega chelón, mega chelón! ¡Qué brillo! Quien le dé, le doy 10 euros. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡10 euros el que le dé! ¿Seguro? ¡Uy, le di! ¿Le dieron? ¡Dos veces le dieron! ¡20 euros! ¡Viene! ¡Que viene! ¡Viene emberracao! ¡Viene emberracao! ¡Se van a tener que... ¡Gente viene! ¡Gente viene! ¡Muy rápido! ¡Aquí irse a tierra! ¡Gente viene muy rápido! ¡Acelera, Opa! ¡Acelera, Opa! ¡Acelera, Opa! ¡Oh, Dios! ¡No te creo, tío! ¡Gente! ¡¿Qué hacen?! ¡Por 10 euros hemos perdido todo! ¡Oh! ¡Solo hay una cama! ¡Solo hay una cama! ¡Amigo! ¡Gente! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Yo me lo gané, eh! ¡Estoy vivo, pringao! ¡Estoy vivo, pringao! ¡Tienes SM! ¡Tengo chetos! ¡Tengo chetos! ¡Oh, my God! ¡Gente! ¡Recojo la cama y la vuelvo a poner para que vayan apareciendo! ¡Para! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Apareci frente al loro este raro! ¡Estoy vivo! ¡Y agarrarlo! ¡What the fuck! ¡Yo les dije! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Pónganse serio, muchachos! ¡Es que había dinero! ¡Había 10 euros huevos, tío! ¡Espera! ¡Voy a ver si puedo hacer una cama y aparecen! ¡Qué hostia! ¡No dio el megachelón! ¡Yo pensé que había muerto, eh! ¡Pero cómo no muere, Opa! ¡No tengo ni idea, tío! ¡No tengo ni idea! Fue a sacar el sombrerito... ¡Claro! ¡Y sabes! ¡Tuki-tuki! ¡A tomar por favor! Opa, quítate el casco de metal, por favor. ¡Ja, ja, ja! ¿De qué? ¡La trampa! ¡Bueno, bueno! ¡No me jodas! ¡No puedo picar este cuerpo en serio! ¿Quién? ¿A Wilcar? ¡Oh! ¡Sí, es Wilcar! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué luteado, man! ¡Si tengo un arco compuesto! ¡Oh, my God! ¡Hay un raptor verde allá! ¿Tienes boleadores? ¡Hostia! ¡Un terrenico! ¡Vale, Jason! ¡Cuidado! ¡Gente, con esta piel le hacemos la cama, eh! ¡La cama de los Amazon Prime! ¡Ahí está, gente! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Gente! ¡Aparcaña, aparcaña, aparcaña! ¡Vámonos! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Alejate de ahí! Tranqui, tranqui. No es ningún problema. Tranquilo. No le hace daño a la madera. Tranquilo, tranquilo. Mis años de Ark dicen que no hay problema. Que le dé una flecha. Péguenle, péguenle. Una flechita. Igual somos más rápidos que él, seguro. ¡Péguenle, péguenle! ¡No, no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ok. Arco aquí. ¡Tuki! ¡Hemos llegado! Gente, nos hacemos casa aquí porque parece algo muy seguro. Luego, mañana pondremos el mod de los TP. El Spyglass. Y tenemos también el mod de las criopods de esas que os gusten a ustedes. ¡Oh, loco! Pero tenemos más velocidad, ¿no? Estamos bien, estamos chidos. ¡Y eso! ¡Se corre! Pero tráelo por acá, tráelo por acá. ¡Llévalo en la trampa! ¡No, no, no! ¡Cárgate, cátate! ¡Cárgate, cátate! ¡Cárgate, cátate! ¡Se quedó pillado! ¡Casi! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Gos, gos, gos! ¡Trégalo por acá! ¡Ah! ¡Viene! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Dale, Rafita, dale! ¡Está en nivel 43! ¡Dale, Rafita! ¡Dale, Rafita! ¡Échale, échale! ¡Dale, dale! ¡Muere, muere, muere! ¡Mete un collejazo, eh! ¡Oh! ¡Adiós, adiós! ¡Yo no quiero, yo no quiero! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Ah! ¡Se muere, se muere! ¡Se muere! ¡Vamos, vamos! ¡Seguro! ¡Oh, tío! ¡Se lo comieron! ¡A ver, no agarre! ¡Tío, tío, tío! ¡Oh, qué es esto! ¡Oh, no agarre! ¡Oh, no! ¡Increíble! ¡Flinky! ¡Me matan, me matan! ¡Esa! ¡A ver, a ver! ¡Rafita, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No le vale, vale! ¡Amigos, amigos! ¡Un dos de explosivos en mi casa! ¡Oh, my God! ¿Lo explotó, lo explotó, lo explotó? ¡Oh, my God! 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 ¿Qué pasó ahora, gente? ¡Se siguen muriendo! ¡Qué! ¡Esplotó toda mi casa! ¡Mi fucking casa! ¡Mi fucking casa! ¡Mía también! ¿Qué? ¡Tu casa! ¿Dónde está mi casa? ¡No! ¡No! ¡Me quedaron vacimientos! ¡No! 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 ¿Por qué nos tomamos la cosa en serio? ¡Es que yo estaba en serio! ¡No! ¡Man! ¡Mi casa! ¡Uy, tío! ¡Uy, tío! ¡Uy, tío! ¿Qué casa más guapa, eh? ¿Qué dices tú? ¡Era mucho más guapa antes! ¡Ey, devuelve el cimiento! ¡Jayson! 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 ¡No! ¡No lo hemos matido! ¡Ya! ¡Ya, Hoppa, ya! Gente, me prestan un moción que hay por aquí. Por ahí. Había. Había. Tío. No fue mi... Bueno, a ver. Sí fue mi culpa, pero... ¿En serio? ¡Fue un accidente! ¿Se te reventó la casa, Hoppa? Toda. No puede ser posible. ¡Mate al dodo, racapamba! Explotó todo. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Nena! ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Dame mi cimiento! ¡Oigan a este! ¡Qué cimiento, bro! ¡Qué cimiento! ¡Qué cimiento! ¡Qué cimiento! ¡Que le pegue! ¡Que le pegue! ¡Me va a matar a mí! ¡Me muerde! ¡Me muerde! ¡Me muerde! ¡Me va a arras! ¡Se me está mordido! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Lo mató! ¡Para fin ya! ¡Yo venía a matar a Dinos! Ya está. Yo me robé unos cimientos Los encontré en tu cadáver desgraciado Los encontré Hay algo raro, hay gente, hay algo raro Delante de mi casa No, no, que está en mi casa Uy, si diro, ¿qué? Está hermoso, amigo Lo tamiamos, ¿eh? No, 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 no lo ataquen Es un dark Eso es un dark Y... El que tenga miedo a morir Esa, esa, esa ¡Mi casa recién la termino! ¿Pero qué hicieron? Mi casa Yo recién la termino Ah, tampoco es para tanto, ¿eh? Eres un lloro, no, no Estaba llorando por nada, gente, de verdad, increíble Pero no se dañó los pilares, ¿eh? La piedra Hay que matarlo con pilares Gente, me hago casa de piedra, ¿no? Porque ya estoy traumatizado con lo que está ¡Mi casa! ¡No! ¡Sharif! ¡Sharif! Estúpido, lo ha hecho a propósito Lo ha hecho a propósito, desgraciado He grabado su video para reventar mi casa, el kill Mentira, mentira ¡Mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! Oye, Jason Deja en mi casa, deja en mi casa Ahí va, ahí va, ahí va Viene, viene, viene ¡No! Alguien le pegó a Jason sin querer, ¿eh? Y está atacando por ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Gente, me estoy grabando mi casa ¡Yo! ¡Yo! ¿Qué casa hablo? Eh… ¿Qué casa? Una cama, por favor ¿Qué casa, Jason? El único que tiene la casa que no la han tocado es Chile No venga, no venga, cabrón No venga, no venga Un poquito más acá, gente ¿Dónde está la casa de Chile? ¡No! Al lado de la vuelta Hay que romper la casa de Chile, tío No venga, dejad que la tapen Si no, nos van a matar todo el rato Tranqui, tranqui, no pasará nada Tranquilo, confío ¡Oh! ¡Oh! ¡What the f... ¡Ey, Jason Ross! ¡Qué nútero que te han dicho! Están raideando aquí, eh Están raideando, gente Están raideando ¡Ay, ay, 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 ay! Esto es como en oficial, gente Esto es como en oficiales, gente Esto es como en oficiales, el primer día ¡Llego sin casa, Chile! Literalmente sin casa ¿Pero qué hacen eso, tío? ¡Qué cabrón! ¡Ay, eso, tío! Yo no lo iba a llevar, eh, Chile Yo tampoco, Chile Yo tampoco Se ha ido a la mierda, tío Se ha ido a la mierda Se ha ido a la mierda Si yo no tengo casa Nadie tiene casa ¡No! 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 ¡No el estemo que nos lleva a carrear! ¡No, mano! ¡No! 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 No tardan en robarse todo No tardan en robarse todo A la carne y a la piel Dios mío Mira, yo puse la trampa Y te apuesto que el loot me lo van a robar, eh Hombre, pues claro ¿Tú qué te crees? Hoy dos dinos atrapando Mañana subo el farm No se preocupen El primer día tiene que ser más complicado Ah, o sea que todo esto es culpa de Opa, tío No, no, a ver Culpa del admin, tío Ante todo esto es culpa de Opa Que no configura bien el server Para que nos cueste ¿Quién es el admin? ¿Qué tipo? Quiero que sufran, quiero que sufran ¿Pero qué dices, tío? 20.000, 40.000 con ese nivel, ¿vale? Es un dark ¡Murió! ¡Paga! ¡Vamos! ¡Aquí está el cuerpo! No ¿Qué da? El farmero da cosas, ¿no? El farmero da cosas, ¿no? No, no, dejen de pegar ¡Ey, dejen de pegar! ¡Ey! ¡Me has robado los cimientos! ¡Ey! ¿Mi cimientos? ¿Quién fue? ¿Quién fue el ladrón? ¡Ey, ey, ey! Me voy a robar el juego Y lo voy a llevar a la casa del primero que vea ¡Ey, ey, ey! No, 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 mi casa no Me sigue un brachiosaurio, gente Me sigue un brachiosaurio ¡Ay, ay, ay! Es la tercera vez que hago mi casa, mané, te lo prometo ¡Opilla! ¡Opilla! ¡No, no, aquí no! ¡No, mi casa, estúpido! ¡Ah, eh, gente! Hay que ver bien, eh ¡Oh, Dios! Vale, se calmó, no se bubió Vamos a morir todos Confía, Opa, no le hace daño a la piedra Yo confío, tranquila ¡Oh! No hace daño a la piedra, Opi, bastante ¡Oh, la, 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 la! ¡No, no, 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 no! ¡No, mi casa! ¡Oh! Me lo llevo, me lo llevo, Opa, me lo llevo ¡Me está raideando! Me cago en el Rafita Rafita Lo matamos así, Opa, lo matamos así ¿Pero cómo vas a matar a ese bicho? ¡Estúpido! ¿No le está haciendo daño? No, no, pero no le está haciendo daño Está haciendo daño Los dos mil que pego creo que fue algo de... Los dos mil eran las hogueras, así que chill ¡Gente! Después de 4 horas 46 minutos 15 segundos Oficialmente Tengo mi casa terminada ¡Gente! Muchas gracias No, tío No, fuck Como siempre Puntuación del 1 al 10 de mi casa Oye, tío, me has copiado la casa, amigo La verdad o la mentira ¡Eh, what? ¡Ey! Oye, me has hecho la misma casa, amigo Me has copiado la casa el tío No, pero si yo la tenía antes que tú, mira ¡Ey! What the fuck Amigo No tienes imaginación Me has copiado la casa, tío No, compañero, mira, vente Mira, ven, ábreme esto A ver, ábreme Esto es... No, 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 no ¿Yo? No, no, no Mira, mira mi casa, mira mi casa Ey, 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 what? Mira mi casa ¡Un raptor! ¡Ah! Uy, uy, uy Cierra, cierra, cierra ¡Opa! ¡No! ¡No! ¡Opa! ¡No! ¡No! ¡Man! ¡Man! No, te comió encima Encima te comió Encima ¡Hala! ¡Un millón de vida! ¡Esto es un boss o qué? Bueno, gente, hasta aquí llegó la serie Gente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Con fleta es easy, no? Ese me mató ahorita Claro, ahí somos tres ahora, eh ¿Ves nuevo las flechas? Liberarnos de este... Amigos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Llegó el rescate, llegó el rescate ¡Vamos! Tengo una escalera, tengo una escalera Podéis subir al techo ¡Podemos subir! ¡Podemos subir! Que no vamos a hacer nada, eh No, tenemos que ir, vale, gente Voy a ir primero Y si me cierro aquí ¡Adiós! Gente, se fue, ¿no? ¡Suban al techo y corran! ¡Oh, no! ¡Asustó, cabrón! ¿Cómo le ha quedado cuatro mil? ¡Uy, le ha dado en el techo, eh! Jason, ¿quieres venir a ayudar? ¿Estás ahí simplemente dando vueltas? ¡No! ¡Estoy matando a Nishternis! ¡Jason, Jason, por favor! Es un maldito raptor de no sé qué Prime Al Amazon Prime Alfa, tío, de un millón de vidas Y tú ahí Ocupo piel Y tú ahí Se va, se va, se va Se va a tu casa Se va a tu casa, eh Vámonos para el otro lado Y ya vemos qué hacemos con nuestra vida ¡Cuidado acá! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡Ah! ¡No, el barco no, Gil! ¡No! ¡No! ¡La balsa! ¡Mira por mí, Jason! ¡Mira por mí, ayúdame! ¡Jason! ¡Vente para allá! ¡Vente para allá! ¡No! ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡No! ¿Pero qué haces? ¡Vale, me necesita ayuda! ¡Me necesita ayuda! ¿Y ahora quién nos va a poner cama? ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Apartaos, apartaos! ¡A tomar! ¡Sí estoy construyendo! ¡Sí que sale, sí que sale! ¡Sí que sale, sí que sale! ¡Toma! ¡Sí que sale, sí que sale! ¡Estoy muerto, estoy muerto! Puedo creer ¡Jopa! Hay que romper los pilares Hay que hacer trampa de Marco ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hay uno en el agua! ¡Se lo llevo para ellos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Jerson, Jason! ¡Es verde, eh! ¡No! ¡Para, déjame, déjame! ¡Mero, qué miras! ¡Eh, mi armario! ¡Vio que no había nada y se llevó el armario! ¡Desgraciado! No hay nada bueno. Me llevo al armario. ¡Mi puerta, estúpido! ¡Mi pared! ¡Esperate, espérate! ¡Viene el raptur! ¡Para, por la... ¡Jerson! ¿Qué haces? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Raptur! ¡No! ¡Raptur! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! 1, 2, 3, triple kill. Triple kill. ¡Puro estúpido! Yo no puedo ni salir de base. Ya casi terminó la trampa. ¡Vamos! Estamos reteniéndolo por ti, eh. ¡Vamos, gocito! Dale que lo matamos, eh. ¿Me pueden quitarle una pared de tu casa? Quiero pasar la misma experiencia que ustedes. Estoy abriendo la puerta, Jason. Está abierta. Yo ahorita voy. Estoy junto a la puerta, tú. ¡Ah! ¡No! ¡Yo! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Lo siento! ¡Inútil! Esto sí es así, mira. ¿Están listos? ¡Una! ¡Dos! ¡Jayson! ¡Jayson! ¡Eres estúpido! Tío, tío, ¿por qué? Yo siempre en la serie me rompo en mi casa, tío. Me rompo en mi casa, tío. Esto es mi casa cinco veces hoy ya. ¡No! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Cayú! ¿Entró? ¡Sí! 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 ¡Gocino! ¡Ah, Princesa Gil! Ahora mis cosas están ahí. ¿Qué pasa, Princesa? ¿Qué pasa, Princesa? ¿Qué pasa, Princesa Malanda? ¡Reto Yaka, mira! ¡Reto Yaka! ¡Reto Yaka! ¡Reto Yaka, dicen! Gente, lo conseguimos. Creo que ha sido el logro más importante que hemos hecho en toda la serie. ¿Se pega o no? Sí, sí, sí. Le está haciendo daño. ¡Oh, lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Tenemos una trampa para poder matar a estos bichos fácil! ¿Habéis visto eso? What the fuck? ¡Ladrón! 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 ¡Una trampa de loot! ¡Una trampa de loot, gente! ¡Una trampa de loot! ¡Hey, güey! ¡Jason! 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 ¡Déjame en paz, tío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero por qué? ¡Si yo estoy lejos! ¡Ay, lo mató! ¡Murió, murió, murió, murió! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! No, va a dar un narcótico raro y una flecha. ¡Qué opa truco, ¿no? Acabo de descubrir. ¡Oh, oh, oh! ¡What the fuck! ¡Eh! ¡Uy! ¿Este BP? ¡A ver! ¡Hola, manito! ¡Deja ahí! ¡Eumani! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Deja ahí! ¡Ya! ¡Wow, Jason! ¡No comparte este! ¡Esta ballesta de Lolita! ¡Opa, opa! ¡Deja ahí, eh! ¡Si no está el BP en mi inventario, voy a sacar al Raptor! ¡JASON! 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 ¡JASON, te mato! ¡Te juro que te meto un tiro en la cabeza! ¡Eres estúpido! ¡Eres estúpido! ¡Eres estúpido! ¡What are you doing, man? ¿Que eso quieren matarnos a todos? ¿Quieren matarnos a todos, o qué? ¡JASON! 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 ¡Quieren matarnos a todos! ¡JASON! ¡JASON! ¡Lo tapé yo, Gil! ¡Lo tapé, lo tapé! ¡Lo tapé yo, Gil! ¡Lo tapé, lo tapé! ¡No, no, no! ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡Aléjate! ¡Vamos a llevar tu cuerpo! ¡No! ¡No! ¡Eh, de la ofrenda al Raptor! ¡Se va a la princesa, princesa! ¡A la princesa! ¡Eh, no, no, no! ¡Oh, la princesa! ¡Qué ofrenda para ti, princesa! ¡Eh, espera, espera, espera! ¿Ven eso? ¡Espera, fíjate parado! Tú ves menos que nosotros ¿Ves eso? Sí, veo a princesa que te va a comer ¡No! ¡Végala, végale! ¡No! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡No se pase conmigo, eh! ¿Ustedes creen que esto es justo? ¡Eso! ¿Creen que esto es justo, gente? ¿Usted? ¡No, no! ¿Creen que esto es justo, gente? ¡No, no! ¡No, no! ¡Es muy justo! ¿Es en serio esto? ¡Es muy justo! ¡Jopa! ¡Si me mata! ¡Si me mata lo libero! ¡Si me mata lo libero, eh! ¿Cómo que lo vas a liberar? ¿Pero qué pasa? ¡Si me mata lo libero y no es justo! ¡Vamos, sé que lo tomas, dale! ¡Ah! ¡Lo voy a liberar, eh! ¡No se fue! ¡Ah! ¡No! ¡No se fue! ¡Venganza! ¡Sin justicia! ¡El pueblo de los Amazon Prime está seguro nuevamente! Muchas gracias a todo el mundo que estuvo de acuerdo en el sacrificio ¡Tienes 10 millones! ¡10 millones de vida, compañero! ¡Otros dos cimientos! ¡¿Quién ha hecho eso?! ¡Oh! ¡¿Qué?! Me escapo! Me voy, gente, yo voy dentro ¡Uy! ¡Aaah! Bueno, amigos, a partir del día a día se instalaron nuevos mods en el servidor como por ejemplo el del Spyglass para ver la vida de los dinos ya que esto nos hará la vida mucho más sencilla y también se instalaron un montón de nuevas criaturas que vais a ver más adelante Lo primero que hice fue ir a domesticar a un guacamayo La verdad que el tamaño fue muy sencillo y justo cuando estaba yendo hacia la casa de Jason me encontré esto A ver, he visto algo raro ¡Oh! ¡Gente! ¡Yendo 200 minu-rex arriba! ¿En serio? En la montaña en la casa de Jason ¡No, man! ¿En serio? ¡Que sí, que sí, que sí! Están apareciendo cosas, están apareciendo cosas ¡Oh, maga! La gente va a mover la cámara de aquí para ver las estadísticas o algo que como veis ahí se sale ¿Van en chat? ¿Van en chat? Sí amigos, esta isla aparecía muy segura al principio pero al final es demasiado peligrosa así que lo que decidimos después de mucho morir y mucho intentarlo para quedarnos a vivir aquí es mejor mudarse ya que es imposible vivir en esta isla porque todo rato aparecen criaturas extremadamente fuertes así que domesticamos unos cuantos teradones y decidimos irnos todos juntos en balsa a la nueva zona que queremos ir a vivir que sería dentro de esta cueva ya que no hay casi nada por dentro al principio de la cueva y tienes que adentrarte mucho si quieres encontrar algunos dinosaurios así que esta zona nos pareció genial porque llevamos muchos días sufriendo para poder asentarnos en un lugar seguro así que después de estar farmeando durante varios días y preparando todo lo que nos hacía falta en la casa lo que hicimos fue los cultivos e ir a domesticar a nuestros primeros dinos de este mod que era un dodo tóxico ahora lo tengo, lo tengo, lo tengo llévalo, llévalo, llévalo twinkie, lo dormí perfecto twinkie se domesticó, se domesticó, lo guardo guárdalo, guárdalo, guárdalo rápido vámonos guárdalo vámonos vámonos éxito éxito éxito, my god éxito total ok, en el día número 16 para terminar, ¿eh? también el primer tameo del primal sí ¡vamos! 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 ¡no se mueve! ¡Toxi! ¡solo! ¡holo! ¡vamos! ¡wow! ¡voo! ¡qué bonito! ¡Toxi todo! ¡cuidado que no basta! ¡que no tiene vida! ¡que no! ¡que no! ¡que no tiene un Toxic Dot! ¿cómo que solo? ¡pero bueno! ¡es un gran logro para otro equipo! ¡enhorabuena! ¡te lo tengo! ¡ya! ¡corre! 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 ¡Rápido! 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 ¡vamos! ¡vamos! ¡increíble equipo! ¡vamos! 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 Pero creedme que hacer todo esto costó más de lo que estás viendo los que estuvieron en los directos saben de lo que estoy hablando una vez ya conseguimos nuestro primer gran logro como tribu aparte de estar asentados en una base segura era momento de ir a por la pareja de este dodo tóxico conseguimos domesticarlo honestamente bastante fácil esto nos servirá para hacer los kibble del siguiente tier que serían los alfas lo que tuvimos haciendo durante todos estos días fue preparar todos los cultivos para poder seguir haciendo los kibbles y seguir domesticando a más dinosaurios así que una vez ya teníamos el kibble alfa hecho era momento de ir a buscar a un alfa para poder seguir pasando a los siguientes kibbles pero primero había que domesticar a este rex alfa ¡Uno! 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 ¡Explosivos! ¡Eplosiones! ¡Corre! ¡Esplosiones fuera! ¡Es aquí abajo! ¡Hay un dragón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Jopa! ¡Reto Yaka! ¡No voy a hacer un reto Yaka! ¡Cien mil de vida! ¡Se me caigo Jason! ¡Ven a ayudarme a Hill que está aquí intentando subir! ¡Ay! ¡Le fallé la primera flecha! ¡Twinky! ¡Cuatro mil de torpor! ¡No! ¡No! ¡Jaison! ¡Jaison! ¡Me lo vio! ¡Me lo vio! ¡Me lo vio! ¡Me muero Gopa! ¡Corre Jason! ¡Te sigue! ¡Te sigue! ¡Me quedan! ¡18 mil de torpor ya! ¡Pocas flechas eh! ¡Me quedan 10! ¡Miego! ¡Indominux! ¡La cabeza Jason! ¡Ey! 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 ¡Cuatrocientos! ¡Dejamos un huevo ahí tirado de los que están calentones estos eh! ¡De los calentos! ¡Hay un huevo de Eter ahí! ¡Se le salió un huevo de susto! ¡Ya duerme yo! ¡Me da uno más! ¡Cuarenta y cinco! ¡Ahí está! ¡Vamos a por los quibbles y ya por la gente! ¡Let's go! ¡Men! ¡Es que está lindo! ¡No se va! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me sigue algo raro! ¡Me estuñó! ¡Me estuñó! ¡Me estuñó! ¡Me estuñó! ¡Me estuñó! ¡Me estuñó! ¡Creo que puedo salvar a uno! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¿Dónde están? ¡Estoy en la montaña al frente! ¡Te veo, te veo, te veo! ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! ¡Te dormí! ¡Te dormí! ¡Mierda! ¡Mierda Jason! ¡Porme Steve Berries! ¡Porme Steve Berries! ¡Jason te dormí! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Porme Steve Berries! ¡Ya te he puesto! ¡Despiértate ya! ¡Jason despiértate! ¡Agárrame! ¡Agárrame Jason! ¡Vámonos! ¡Pinky! ¡Mira lo que tengo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es del dragón! ¡No te digas, Benny! ¡Y me dieron las cabezas también! ¡Mira estos alfas que llevan estos tíos! ¿Pueden criar? ¡En la Campbell section! ¡En la Campbell section! ¡Sí pueden ahora, creo! ¡Pueden! ¡Hablitar! ¡Crian! ¡Ey! ¡Sacamos infinito! ¡Ya no quiero Ter! ¡Quiero un Rudolfo yo también! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, equipo! ¿Vamos a por el Rex o qué, gente? ¡Mientras nacen las crías! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Twinky! ¡Twinky! ¡Oh! ¡Alfa Rex! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lo vemos en casa! ¡Twinky tenemos un Rex gigante! ¡Mirenlo! Estadísticas 30. Acabo de dormir un Raptor. ¡Oh! ¡Alfa o qué? ¡Alfa es Raptor! ¡Hostia! Entonces continuaré. Entonces, hay que conseguirse atar. ¡Oh! ¡What the fuck are you doing, man! ¿Quién te durmió? ¿Jason? ¡Jason! ¡Jason! ¡Deje de simular! ¡Jason! ¡Jason fuiste tú! ¡Jason! ¡Jason! ¡Miren! ¡Miren! ¡Tuki! ¡Miren! ¡Miren! ¡Oh! ¡Pepe! ¡Se está mayor! ¡Se está mayor! ¡Pepe! ¡Se está mayor! ¡Vámonos! ¡Jason que soy padre de nuevo! ¡Deje ese niño! ¡Que sí! ¡Están naciendo bebés infinitos de Rudolph! ¡Vámonos! 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 Nossa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Después de haber criado estos dinos Toda la tribu finalmente pudo tener uno Incluso Jason Ross después de haberlo perdido Así que todos juntos fuimos a domesticar A este pájaro eléctrico A ver, todos juntos podríamos matar algo, gente, ¿no? ¿Ahora? Sí, 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 yo creo que sí Nos pegamos con algo, gente Quiero quilombo, quiero quilombo Con la Ripper, con la Ripper, chavales Con la Ripper, con la Ripper, con la Ripper Con la Ripper, con la Ripper, con la Ripper Con la Ripper, con la Ripper, con la Ripper ¡Qué juzgos enormes a Ripper, ¿no? La de ahí abajo Grandota Hay una muy grande aquí abajo, ¿eh? Hay una muy grande aquí abajo ¡Ay, ay, ay, bueno, ahí! Increíble Ahí está, ahí está, aquí eso ¡Leddy, Leddy, Leddy! ¡On me, on me, on me! Flecha en la jeta, flecha en la jeta Dos flechas seguidas ¡Ah! ¡Leddy, Leddy! ¡Dale, dale, dale! ¡Leddy, Leddy! ¡Aprovechar, aprovechar! Uno está atacando al... ¡No! No puede ser ¡No! No puede ser ¡Leddy! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Cayó, cayó! ¡Easy! ¡Cayó! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos, el doméstico! ¡Ey! ¡Let's go! ¡Let's go, let's go, let's go! ¡Easy! ¡Vamos! ¡Qué bien! Una vez ya domesticamos este dino Era momento de ir a buscar A los Indominus Rex Que para poder domesticar a este dino Lo que tienes que hacer Es lo siguiente Conseguir encontrar Un Indominus Rex hembra Y normalmente estos dinos Salen en pareja Así que lo hace un poco más complicado Y lo que tienes que hacer Es quitarle vida a la hembra Hasta que suelte un huevo Y de esta manera Agarrar el huevo Y poder criar Tu propio Indominus Rex Pero esto no iba a ser Esta vea tan fácil Indominus Rex aquí conmigo ¡Hembra, hembra! Hembra y hambre ¡Ah, Indominus Rex! Estoy en 34, 39 Vamos para allá ¿Cuál es la hembra? A la hembra solo esta Venle a la hembra ¡Equilisi, tequilisi, tequilisi! Espérate, espérate, espérate ¡Ah, solté un huevo! ¡Solté un huevo, solté un huevo, Jason! ¡Llévatela, llévatela, llévatela! ¡Llévatela, llévatela, llévatela! ¡Llévatela, llévatela, llévatela, llévatela! ¡Agarra huevo! ¡Indominus Rex! ¡Yo! ¡Indominus Rex! ¡Al primer golpe o al segundo golpe! ¿Cuánto sale mi Indominus? ¡En tu Indominus tienes que hacer! ¡Es mío, es mío, Jason! ¡Yo saqué el huevo! ¡Hey, hey, 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 dame el huevo! ¡Twinky! ¡Jason, Jason! ¡Jason, Jason! ¡Twinky! ¡Dame el fucking huevo, motherfucker! ¡Despiértame, tío, despiértame, 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 por favor, tío ¡Man, me he pasado medio capítulo dormido! De las seis horas del servidor se la pasó seis dormidos ¡Hostia, hay otro! ¡Ha salido otro Rudolf, gente! ¡Hijo de eso! ¡Si ven un Indominus Rex, avicen! ¡Porfa! ¡Se creen, vale, por este tipo, eh! Me quedo aquí gente esperando para que no me lo robeyéis, ¿no? ¡Uy, no me silencio! ¡El tío este! Gente, hay dos Indominus aquí, en frente de la casa ¡Eh! ¡Llévatela, momento! ¡Ey, pero cuidado, que al lado hay un Celestial, eh! Que me acaba de bombardear casi ¡Oh, my God! Un red Celestial al lado, tío ¿Dónde está? ¡Llévatela! ¿Ves? Arriba, arriba, arriba ¡Ahí está, delante hay dos! ¡Ahí está, miren, gente! Tío, cuatro horas en el mapa, pasiendo por el mapa, para nada ¡Y están en frente! Hay que pagarle a la hembra, gente, hay que pagarle a la hembra ¡Oh, mal tratado! ¡Me está atacando el dragón, gente! ¡No, Raphita, no! ¡Venga, Miguel! Gente, el Celestial hay que llevárselo porque nos va a matar a todos Creo que el Celestial que mete mucho, gente, de una os mata ¡Oh, oh, oh! ¡Qué susto, madame! ¿Que alguien pruebe el daño? No, 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 para ti ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dios! ¡Oh, no! ¡No! ¿Quién los mató? ¿Quién los mató? ¡La corran de ahí! ¡El Celestial! ¡No! ¡Mató a Rodolfo! ¡No! ¡Penta kill! Pero este es Alpha, Indominium, no sé si nos vale este Porque el otro es Apex ¡Fuera Apex el que necesitamos! ¿Sabes? Pero son dos, ¿no? ¿Cómo por eso? No, todos sacan huevos así, creo ¡Túki! ¿Dónde salió? ¡Vamos a basquete con el Opa! ¡Volivol, Opa! ¡Volivol, vale, vale! ¡Puki! ¡Tuki! ¡Tuki! ¡Puki! ¡Hostia, murió! ¡Ey! ¡Ya se no te duermo! ¡Eh, no! ¡Estoy esperando un huevo! ¡Me mató! ¡Ey, what the fuck! ¿Y esto, tío? ¡Estoy un toque! ¡Estoy un toque! ¡Estoy un toque! ¡No lo agarré yo! ¡Lo agarré Matías! ¡Lo agarré Matías! ¡Duérmelo si no me crees! ¿Eh? ¡Duérmelo! ¡Dame mi huevo, Jason! ¡Duerme a Matías! ¡Mira, vamos a dormir a Matías y lo va a tener dentro, ¿eh? ¡Mira! ¡No! ¡Mi huevo! ¡Mi huevo! ¡Gil! ¡Deja el puto huevo! ¡Despiértame! ¡Despiértame, mi dino! ¡Mi dino! ¡Déjalo ahí dormido! ¡Déjalo ahí dormido hasta que nazca! Pero va más que nada para que vayan haciendo más carne ¡Opa! ¿Qué le pasa a Jason? ¡Mire, mire! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Mira mi stream, mira mi stream! ¡A ver! ¡Kill! ¡Pero mírate! ¡Estoy todo estirado! ¡Estoy todo estirado! ¡Estoy todo estirado! ¿Qué dices? ¡Opa, despiértame! ¡Cuando nazca mi hijo! ¡Opa, me despiertas, por favor! ¡Eso es cuando nazca mi hijo! ¡Eres un peligro para mi hijo! ¡Opa, por favor! ¡Por favor! ¡Despiértame! ¡Te despiertas! ¡Sí! ¡Te alejas de mi huevo! ¡Despiértame, despiértame! ¡Me alejo, despiértame! ¡Quiero ver cómo sale! ¡Guarda el huevo! ¡Quiero ver cómo sale! ¡No, te lo quieres robar! ¡Vamos un poquito más! ¡Me lo quieres robar, verdad, gente! ¡Me lo quieres robar! ¡Ay, pero me quieres! ¡Guarda el huevo! ¡Quiero ver cómo sale, por favor! ¡Que queda un minuto, Gil! ¡Despiértame, Gil! ¡31, tío! ¡No te voy a traicionar! ¡Pero despiértame, gilipollos! ¡Eso es un día 31! ¡Un gilipollos! ¡Opa, no me importan los días! ¡Despiértame, día 31! ¡Eso es que te vas a despertar ya! ¡Gol, gol, gol! ¡Hostia! ¡Que no te despiertas, es verdad! ¡Pues lo que te digo! ¡Llama a la chocolatina right now! ¡Pero que no me sale el chocolatina truco! ¡Me quitaron toda la comida! ¡Ya está, Jason! ¡Ya está, ya está! ¡Jason, no te acerques a mi huevo! ¡Twinky! ¡Twinky! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Jason, Jason, Jason! ¡Ya, stop! ¡Stop! ¡Jason, Jason, Jason! ¡Jason, no! ¡Jason, Jason, sal de ahí! ¡Ya, voy a salir! ¡Oh, se me trabó! ¡Cómo me robes el huevo! ¡Yo te juro que vas a sufrir la ira de la ira! ¡Chan! ¡Jason! ¡Sal de nuestro hijo, cállate! ¡Turnet! ¡Uy, sale! ¡Ah! ¡Winky, Twinky! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve con mi hijo! ¡Te duermo, te duermo! ¡Ya, eso! ¡Ahí se va! ¡Uno! ¡Raca, Twinky! ¡Eso, viejo, te lo pide, por favor! ¡Ya, mira! ¡Oh! ¡Indominus Rex! ¡Hembra! ¿Es hembra? ¡Es hembra, eh! ¡Sácale el huevo, sácale el huevo! ¡Pégale para que saque el huevo! ¡No le voy a pegar! ¡Joppa, este es mío! ¡Fuera de los robes, este es mío! ¡Deja mi fucking... ¡Votación en el chat aquí en stream! ¡Es mío o es de Joppa! ¡Así es, Matías! ¡Jod, es mío! ¡Votación, votación! ¡Claro, juan! ¡Aléjate, Joppa, por favor! ¡Aléjate, Joppa, por favor! ¡Me voy! ¡Eh, eh! ¡Yo se los iba a dar! ¡Pero, eh! ¡Eso es anti-roll, eh! ¡Anti-rolles! ¿Anti-rolles? ¿Qué anti-rolles? ¿Qué anti-rolles? ¡Ay, eh, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Le he pegado con el látigo! ¡WTF, ayúdame, Joppa! ¡Está pegado con el látigo! Pensé que lo habías agarrado, porque te estaba buscando... ¡Ah, eso no es mío! ¡Pérate, eso no es tuyo! ¡No, en serio! ¡No lo tengo aquí! ¿Entonces quién es eso? ¡No sé! Ahí está crafteándose, eh, la imprint potion. ¡Qué buena onda! ¿Por qué tan bueno Rafita, tío? ¡Rafita! ¡Rafita! En este video, ¿eh? Este es huevito. Este es huevo mío, ¿eh? Este escopeta es Goliat. ¿Cuánto hay? ¡Ah, yo tengo una, bro! Me buggeé, gente. Estoy debajo de la tierra. Estoy debajo del mundo. Estoy debajo del sistema solar. Pintomenu. Ya está, mi rayo, my queen. Es que sí tenía la montura, Gil. ¡Ole, le sube mucha vida! ¡A las 3 millones tiene 4 millones! ¡5, 6, 7, WTF! ¡Cómo, WTF! ¿Cuánta vida tiene, gente? ¡10 millones! ¡10 millones! ¡10 millones! ¡Mira, Jason! ¡Mata algo, mata algo, mata algo! ¡Puki! ¡Uuuh! ¿Cuánto pegas, cuánto pegas? ¡185 mil! ¡Uuuh! Necesitamos buscar otro Apex. Necesitamos buscar un Apex. Necesitamos buscar un Apex. ¡Vamos, vamos, vamos! Necesitamos buscar un Apex. Necesitamos buscar un Apex. Va a criar, ¿no? Sí. Hombre, hombre, se va a llamar... Indominus Rex. ¡El Indominus Rex! ¡El Indominus Rex! ¡El Indominus Rex! ¡El Indominus Rex! ¡Vale, amigos! ¿Dónde? Aquí abajo de casa. ¡Está abajo de casa con huevo, eh! ¿Sacó un huevo? Sí. ¿Dónde estás? Estoy abajo de casa. Vale, son los negros estos, ¿no? ¡Ay, WTF! Hay una Reaper. ¡Aguanta! ¿Dónde está el huevo? Aquí está, aquí está. ¡Vale, agarra, agarra! ¡Corre, corre, corre! ¿Lo tienes? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, Jason! ¡Vámonos de casa! ¡Yo! ¡Tenemos huevos! ¡Tenemos huevos! ¡Sí! ¡Sí! Vamos a darle la buena noticia al equipo. ¡Vamos a darle la buena noticia al equipo! ¡Tenemos huevos! ¡Equipo, tenemos Indominus Wreck! ¡Otro Indominus! ¡Tengo! ¡Tengo! O sea, no tenemos, tengo. ¡Puera vez esta hembra! ¡Le cambiamos el sexo! ¡Equipo, equipo, equipo, equipo! ¡Tenemos Indominus Wreck! ¿Tenéis? ¡Tenemos, mírenlo! ¡Va a salir ya, eh! ¿Dónde? ¡No puede ser! ¡Volvamos, volvamos, rápido, volvamos! ¡Va a salir ya porque le haremos Rakatuki! ¡Ya está, ya está, casi ya está! ¿Pero qué? ¿Otro bebé? ¡Sí! ¡Otro bebé! ¡Otro huevo! ¡Oh! Jason, creo que no eres tu padre. Salud, negro, tú eres blanco. ¿Qué digo? ¡Vamos a hacer la motura! ¡No, Valky, porque está matando! ¡Vamos a hacer la poción! ¡No, salió hembra! ¡Ah! ¡La poción del género! ¡Pero déjalo, déjalo! ¿Que no lo he visto? ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Oh, my God! ¡Ey, Dios, es muy bonito, de verdad! ¡Ey, Dios, es mi hijo, eh! ¡Uy, lo robaron! ¡Se lo robaron! ¿Me lo da? ¡Es hijo de vos! ¡Oh, Lord! ¡El señor de la coche! ¡Es hijo de God, dice! ¡Estaba ausente! ¡Y el Ramírez que tiene el huevo ahí! ¡Vos, siempre los tengo conmigo! ¡Claro, sentí! ¡¿Qué dice, Fami Kremi?! ¡Fami Kremi! ¡Dos rojitos, ¿dónde está? ¡Estamos en el éxito total! Yo lo vi abajo, tío, Rodríguez. ¡Mar, sí, es! ¡Woooh! 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 Bueno, amigos, una vez ya tenemos la pareja de Indominus, tenemos que esperar a que toda la tribu se pueda criar a uno. Lo malo que incubar estos huevos tardaba una hora. Así que de mientras, me puse a hacer otras cosas, como por ejemplo, mostrar a gente que finalmente a Blistering pudo entrar un rato al servidor. Lo malo que por muchas complicaciones no va a poder estar mucho tiempo en la serie, pero aún así sacó un rato libre para poder meterse un rato con nosotros. Miren, gente, miren quién ha llegado a la serie. ¡Mírenlo! ¡Miren quién llegó, gente! El amigo de los dinosaurios ya está con nosotros finalmente, después de que no podía estos días porque tenía muchas complicaciones, pero finalmente está aquí con nosotros, amigos. Me alegra mucho de que esté. ¡Uy, uy, 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 gente! Quilombo en 4K, miren, 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 miren. ¡Ay, ay, 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 dios mío, gente. Un delincuente anda suelto en la... El lechuga, gente, el lechuga, mirenlo. No sé qué está pasando aquí. La Rafita hoy se despertó con falda, mirenlo. Llevo un outfit un poco atrevido. Jason Ross se levantó hoy en Navidad. Bueno, Ghost se despertó calvo y con barba. La gente se despertó raro hoy, eh. Y violenta, por lo que estoy viendo. Pero bueno, gente, así somos los Amazon Prime, gente. Una tribu muy agresiva y amable y humilde. Y agradable y humilde. ¡A Blistering! ¡Qué onda, man! Un saludo, eh. ¡Bienvenido a los Amazon Prime! No estoy viendo nada, no estoy viendo nada. Yo no sé quién es. ¡Que me ayuden! ¿Has visto, Hopa? Desde la última vez que estuve con vosotros. Ajá. ¡Hala! Este es el que tenías ahí en Génesis, ¿no? Sí. ¡Yo, yo! Ha subido unos cuantos niveles de más, eh. Lo has entrenado bien. Ha subido, ha subido unos pocos. Bueno, no, ha entrenado en Chocolatina. Va a morir ese bicho, eh. ¿Alguna muy rápida? ¡Hala, hala! ¡Yo, hula rapidísimo! ¿Esto qué es? Brontos normales. ¿Cuánto daño le hago? Caballo de Mónica. ¡Seis mil, eh! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Esto es una locura, gente. Aunque Rudolf me gusta también, eh. Pero este está bastante guay. Es que Rudolf fue el primer amor. ¿Cómo camina? ¿Mi primer amor? Rudolf no carrió. ¡Escucho, quilombo, 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 quilombo! ¡Oh, guau, guau! ¡Aquí no me pega, aquí no me pega, aquí no me pega! ¡Ese caballo, quil, ven aquí! ¡Muere, muere! La electrónica te va a matar. Ahí está, le quite, le quite. ¡Spame, spame, daño! ¡Oh, Dios mío! No llego, eh. ¿Dónde quedó? No lo veo, no lo veo. Ahí está. ¡Murió! ¡Vamos! Vale, amigos. Algo muy importante ahora. Vamos a hacernos los manditos de TPs y eso. Que hay disponibles para hacer. En el fabricador está la electrónica y el polímero. Si no se ha caducado, creo que no. Amigos, por fin voy a poder hacerme un mandito de estos. Con esto, en teoría, puedes teletransportarte aquí, por ejemplo. Pero hay que hacer más plataformas de estas para teletransportarnos a más zonas del mapa. ¿Podemos irnos? ¿Podemos tepear a la gente? A ver. A Goss. Me tepeo hacia Goss. ¿Puedo hacer eso? Ahí está Goss, míralo. Increíble. Me he tepeado a él. ¿Y puedo irme a la orbe? Green Obelisk. ¡Amigos! Estoy en el Obelisco. ¿Y ahora cómo vuelvo a casa? A las remoto de Locati. A ver. Increíble, amigos. No me lo puedo creer lo que hemos avanzado ya, eh. En el día 34 estamos súper, súper bien. Vale, súper bien, sí. Vale, voy a hacer una poción de experiencia. Te gustaron las pociones, eh. Eh, las trajimos, las trajimos. Amigo, le voy a dar a este la poción de experiencia para enleviarlo al máximo. Bueno, podría dárselo. Bueno, tenemos para hacer más. No pasa nada. Voy a hacerle al pájaro. Lo llevamos a un millón de vida. ¡Un millón! ¡Un millón de vida, gente! ¡Un millón veintiocho mil quinientos veint... ¡Quinientos cincuenta! Increíble. ¡Gente! ¡What the fuck! Nuestro primer dinero con un millón de vida. Bueno, realmente el Indominus Rex tiene diez millones de vida. Pero volador, primer dino. Vamos a darle, amigos, antes de utilizarlo, una poción de max level a nuestro Indominus. Veinte millones, gente. Veinte millones de vida. Ahora solo daño. Este Indominus va a ser una fucking locura, amigos. ¡Mírenlo, gente! A ver si lo puedo curar con esto. Porque esto cura el 5% de la vida. ¿No les impresiona la cantidad de vida y daño que tienen estos dinos? ¡251 mil! Quita mi Indominus Rex. Y tiene veinte millones de vida. ¡Oh, no, no! Un momento, Jason, que tengo que... No, es que estoy mirando la cartera, por si me la robas. ¡Halo! Bien esto, a Blistery. Yo también llevo la cartera con un candado, porque este tío es increíble. ¿Qué dices tú, brincao? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Hay un demónico aquí fuera, gente herido, ¿eh? Vale, voy. Vale, voy a matar a este demónico que está herido, pero no sé si voy a poder. Porque de un golpe seguro me desintegra. ¡Ay, qué buena, qué buena! Vale, vale. No, acaban de nacer, ¿eh? Nacieron gente de Indominus. ¡Vamos! Bueno, chicos, pues yo con mucho pesar me tengo que despedir ya aquí. Voy a volver a mi... A tu espacio astral. Sí, voy a volver a mi mundo. Que se nos va, gente, se nos va. ¡Está Blistery! ¡Está Blistery! ¡Está Blistery! ¡Se lo lleva, se lo lleva en otro espacio de tiempo, no! ¡Adiós, Dios mío! Se va. El Rafita no contesta. Menos mal que ya me voy, ya me estaba cargando. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Gente, what the fuck. La risa de la gota, ¿verdad? ¡Ey! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Uy, ey, ey! ¡Que se muere, que se muere! ¡Ale, al aire, dale, aire! ¡Refira, respira! ¿Qué pasó? Me he ido a teletransportar y ha aparecido en vuestra base de nuevo. Se ha ido para el mismo sitio. ¡A la hora sí! ¡Nos vemos en otro mundo! ¡Nos vemos! No necesitáis nada más de chocolatina, entonces, ¿no? No, no, no. Demasiado, muchísimas gracias, guapo. Sí, yo. Y guapa. Quiero un celestial. No, 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 tengo que no pidas tanto, ¿eh? La comunicación se pierde, Matías. No te escucho bien. Adiós, adiós. ¡Chao, chao! 62.000 de un golpe. Me quito el kill. A ver, la gente lo ha matado. Nuestro primer Demonic. Nuestro primer Demonic. ¡Sí, uy! A ver, ¿dónde está? ¡Muamoo! ¡Gente! Lo mataste. Lo maté. ¿A quién mataste? Un Demonic caballo o unicornio o lo que sea. Tomás ahí, Dindominum, re, gratis. ¿Tienes uno ya? ¿Cómo que gratis? Quiero uno. Aquí hay un huevo sin cubándose. ¡Qué, Jason! ¡No pilló, no pilló! ¡No pilló, no pilló, no pilló, no pilló! ¡No pilló, no pilló! Opa, que puse esta incubadora que incuba como en 30 segundos los huevos de Indominum y Jason acaba de eliminar cuatro de golpe. ¡Jason! ¡Jason! ¡No pilló! ¡No pilló! ¿Qué? ¡No pilló! ¿Abro pilló? Estaba apenas leyendo lo que decía. ¡Gente, saca el clip! Amenázanlo todos, amenázanlo. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué has hecho? ¿Qué se supone que has hecho, Jason? ¿Cómo se desaparecieron de golpe? Primero destruyó uno y luego otra vez. ¡Estáte quieto, estáte quieto, eh! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Has matado a cuatro crías, cinco crías de Indominum Rex? ¡Yo no fui, tío! ¡Ni sé si a quién le piqué! ¡Uy Dios! ¡No sé ni a quién le piqué! ¡Ya me voy! ¡No, no! ¡Ven aquí! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ahora vienes! ¡Ahora es cuando vienes! ¿Dónde va el delincuente este? A ver, gente, les tengo que confirmar una cosa. Lo que sucedió... Me acabo de dar cuenta... Es que no, no los maté. No fue mi intención. Pero si le dan a la incubadora... Yo nunca la he utilizado, pero mira. Yo le piqué la incubadora... Y dice... ¡Grac al egg! ¡No, no! ¡What, Jason! ¡Jason! ¡Jason! ¡Jason, what? ¡No, Jason! Si le dan ahí, dice cancel y confirm. Normalmente el confirm está a la izquierda y el cancel a la derecha. Y yo por intención le piqué cancel, supuestamente, a donde dice confirm. ¡Ese no fue mi culpa! ¡Claro que fue tu culpa! ¡Tú lo hiciste! Fue sin querer, no me... Lo confirmó. Bueno, gente, hay que seguir criando. Yo que quería ir a probar mi Indominus Rex, pues hay que seguir criando. Miami me lo confirmó eso. Después de que Jason haya destruido todos los juegos de Indominus Rex que habían incubándose... ...tardamos un poquito más en conseguir todos los Indominus que necesitábamos... ...pero finalmente, después de un rato, teníamos todos listos para poder enfrentarnos a dinos que eran mucho más fuertes. Gente, vámonos a por nuestros Primal Chewie. Let's go, baby. Ha llegado la hora de probar nuestros Indominus Rex. ¡Vamos, dale! ¡Un Primal Fear! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Easy! Hay otro Rex aquí, vengan para casa. ¡Qué bueno, gente! Estamos en otro nivel. ¡Primal Dodorex! ¡130 millones! ¡Oh, esto no me revienta, ¿no? ¿Quién va primero? Tú eres el que sabe, ¿verdad, qué? Voy yo, voy yo. A mí me gustan las queñosas, yo voy. Yo soy el que graba, tío. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Vamos, vamos! Señores, hoy es un buen día para morir. ¡Amigos, vamos a morir! ¡Pero no pasa nada! Vale, quita 1500 a los Raptors. ¡Ahí hay señores que ataquen! ¡Vamos, equipo! ¡Oh, hay que atacar! ¡Oh, los que les quita 4000! ¿Quién quita eso? ¡Uh! ¡11000! ¡70.000 por golpe! ¡70.000! ¡Tiro, Ciro! ¡Tiro, Ciro! ¡Tiro, Ciro! ¡70.000! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡400.000! ¡Sigan pegando! ¡Ah! ¡Pégale! ¡Pégale por el culo! ¡No! ¡Aguantamos! ¡Tenemos 20 millones y 15 millones! ¡Aguantamos! ¡Vamos, equipo! ¡Sinvoca Raptor! ¡Sinvoca Raptor! ¡Sinvoca Raptor! ¡¿Qué tal?! ¡Ah! ¡Pima! ¡Pima! ¡Pinón! ¡Ah! ¡Gente, me está reventando! ¡Ayuda! ¡Aca, aca! ¡Uy! ¡Me ha dejado media vida ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo tranquilo! ¡Yo tranquilo! ¡91.000, eh! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Sigan pegando! ¡Sigan pegando! ¡Gente, Dios mío! ¡No rampa formación! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡80 millones tiene! ¡Se bugeó ahí, eh! ¡Spamear! ¡Spamear! ¡Spamear como locos! ¡Yo, yo, yo! ¡Gente, cuidado, eh! ¡Péganle! ¡Péganle! ¡Está reventando! ¡Está reventando! ¡46.000! Vale, gente. Yo voy bien de vida. Por aquí delante. ¡Invoquen! ¡Invoquen! ¡Vayan invocando! ¡Vayan invocando! Hay que darle por la espalda a gente que nos revienta por de frente. ¡A mí no me ha bajado mucho! ¡Cuarenta millones! ¡Se está yendo para arriba! ¡Cuidado! ¡Estamos jugando! ¡Estamos jugando! ¡Estamos jugando! ¡Vale, sepárense, sepárense! ¡Hay otra, hay otra allá atrás! ¡No! ¡Pero es malísimo, malísimo ese! ¡No podemos! ¡No! ¡Este se lo tigía! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Estoy yo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Estoy yo solo! ¡Acabo de caer, masita sea! ¡Tienes 17 millones, eh! ¡Por favor! ¡Ponga un buenío, voyo! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Dale, dale, dale! ¡Tiene muy poca vida ya, eh! ¡Vamos, equipo! ¡Pero, peor, peor! ¡Chico, nos está tratando! ¡Siete millones! ¡Siete millones, dos millones! ¡Vamos! ¡Ay, se murió! ¡Ok! ¡Fu! 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 Aquí, Blue Mother, ¿no hay gente ahí en medio? Eso no era lo que me estaba atajando. Había una Primal por ahí. ¡Acá está la Primal! ¡Ahí está la Primal! ¡La Primal! ¡Ataquen, ataque! ¡Primal, Brutmose! ¡Joder! ¡Ven aquí! ¡Vamos, un poco! ¡Mío, quita 20.000! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dime los raptors! Creo que está el de Mónica, Caprosucho. ¿Dónde, dónde? No sé dónde está Matías. ¡Ságanme, no, salganme! ¡Sí! Después de haber estado probando mucho a los Indominus Rex, eliminando prácticamente a todo lo que nos encontrábamos, era momento de domesticar al Omega Reaper. Este Reaper lo encontramos justo delante de casa y también lo fue bastante improvisado. Y por esta razón nos costó muchísimo, pero muchísimo rato poder dormirlo, ya que tenía un millón cien de torpor. Le dimos prácticamente con todas las flechas y todos los dardos más potentes que teníamos y lo que mejor funcionó fue al final el Pegasus de Rafita, ya que a patadas prácticamente conseguimos dormirlo. Y de esta manera pudimos tener nuestro primer Omega Reaper en la serie. Así que era el momento de probarlo un poco. ¡Vamos, vamos! ¡Jopa, muévete! Tiene un montón de vida, ¿eh, gente? ¡Métela, métela, métela! ¡Taca! Yo no tengo tanta, ¿eh? ¡Uy, qué duele! ¡Oh, my God! Pero le pego, le pego igualmente, yo le pego. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién le pegan? ¡Oh, qué tío! Veo 2.000 sólidos por ahí. ¡Qué meto 2.000, yo qué? Pero me lo pegas como 500 veces, ¿eh? A ver... ¡No! ¡Aquí el enemigo! A ver, le pego con la colita. Ay, no, what up. ¿Cuánta vida tiene? ¿Alguien lo sabe? 50 millones. Tiene un Primal Tech. Lo reventamos, dos minutos. ¡Increíble! Tenemos un Reaper. Tenemos que buscar uno para criar más. ¿Pero dónde lo encontraron así? Tiene 37 millones, 37 millones, bajando. Ya está muerto, está muerto esto, está muerto esto. Ya está muerto. Easy, easy, pégate. Easy. Sí, hay un montón de metal aquí. ¡Vamos! ¡Se murió, murió, murió! Una vez ya probamos a nuestro Reaper, Valky inicia se habían domesticado a una pareja de Fénix. Así que aprovechamos y también criamos nuestro propio Fénix. Y los Fénix son extremadamente fuertes. Y toda la tribu prácticamente se crió un Fénix. Y con estos Fénix nos enfrentamos a un Origin Weaver que era muy, muy fuerte. Así que teníamos que tener mucho cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué dices? Yo me voy, yo me voy. Pero estáis locos, estáis loquísimos. No estoy creando esto. ¡Acai, está ahí! ¡Jopa, corre! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Dios, el qué es de su casa! ¿Pero dónde está? Fue en Tomás otra vez. ¡Cómo, wow! En cinco minutos. ¡Toma! ¡Me muero, me muero! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Este me lo hago con los ojos, Maradona! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Let's go! ¡Dios, me dio, me dio! ¡Wow! Me revienta el Fénix, tío. ¡No! ¡No te ataquéis, te ataquéis! ¡Acai, ok, ok! ¡Peguen, peguen, peguen, peguen! ¡Con cuidado! ¡Acai, mam! ¡Atacarle! ¡Bailecito! Sin ninguna baja Dicho esto, la gente ya está preparada Y está haciendo lo suyo, como veis aquí Al final y final del directo de ayer Y del video de ayer, por ejemplo, tenemos esto ¿Vale, gente? Fenix, fueron a domesticar Valky, Nis y Fenix, y también Tenemos nuestro propio Fenix, tenemos nuestro Fenix de fuego Que quita 945.000 Con una habilidad, quita 245.000 con otra, y es muy fuerte Gente, es muy, muy fuerte Y es el que nos ayudó a derrotar ayer a un dragón Origin o algo raro, un boss, y muy fuerte, no sé Una locura, ¿qué les parece? ¿Está épico, no? Está muy épico, también lo que Criamos fue, Tuki Este Megaraptor, gente, está Buenísimo, esto lo domesticó Rafito, domesticó los Megaraptors, este lo domesticó Valky, Nis y, miren, gente Épico, ¿eh? Épico, este Megaraptor está bueno porque con esta habilidad Estunea, ¿vale? Estunea los dinos Creo que casi a cualquiera, estunea y está Bastante guay, así que, amigo, yo creo que está ¡Uy, uy, uy, Dios mío! Está súper épico estos nuevos dinos Que tenemos, y como no, gente, también Seguimos teniendo el Indominus Rec que utilizamos ayer Que fue lo que conseguimos Jason y yo y Thomas Que nos sirvió muchísimo para todo lo que hicimos ayer Los que estuvieron ayer y vieron El vídeo y el directo, increíble, gente Increíble, así que, gente, con todo Lo que hemos hecho hoy, voy a explicar también Rápidamente los temas de los Kibels, ¿vale? Miren, hemos empezado con los Toxic Dodos, hemos pasado A los Alfas, nos pasamos a los Elementales Que creo que Elementales no domesticamos nosotros Lo que nosotros pasamos a domesticar fueron los Apex Indominus Rex y ahora Estamos por los Especial Kibels y estamos ya En la zona de Celestiales, gente, ya estamos Por aquí, imagínense, todo esto ya lo hemos Pasado, de hecho, ayer también hemos El Omega Reaper, estamos bien, estamos muy bien Ya vamos por aquí, Demonic Kibels y Celestial Kibels Celestial Kibels, tenemos Ocho, gente, ocho Celestial Kibels Para poder domesticar a un Celestial Como vieron, ya estamos en el día 50, aunque entrando En el día 51 ya Y vamos a centrarnos ya en las cosas que tenemos que hacer Gente, y gente, tenemos que ir a domesticar Primeramente, a ver si podemos Porque puede ser que nos cueste la vida A los Demonic, ¿vale? Tenemos los Demonic ya localizados ¿Qué haces, pingao? Dyson Rock, ¿qué haces, tío? Ey, qué susto Acabas de matar un Tenicino Celestial, tío ¡Oma, acá, oma, acá! Estaba diciendo a mis un mil de seguidores Que vamos a ir a por Demonic Que ya los tenemos visualizados El mío está visualizado en la isla del frente Donde intentamos sobrevivir, pero nos reventaron Pues ahí está Pues el mío está un poquito más lejos, ¿eh? El mío está muy para abajo, de hecho ¿Ah, sí? Mira, mira, te muestro Sígueme, guapo Vamos, vamos Follow me Con el Fénix épico, ¿eh? Está bueno este Fénix Me encanta, me encanta este Fénix No, no, a mí me encanta más No, a mí me gusta más No, a mí me gusta más Jason, Jason, que a mí me gusta más el Fénix No, no, a mí me gusta más Jason Vale, por aquí ten cuidado, ¿eh? Que se encuentra el Demonic Que vamos a domesticar A ver si lo vemos, gente ¿Dónde está? Pero, ¿cómo? Tú lo vas a domesticar, ¿eh? Yo, yo, yo ¿Y si? Yo te lo dejo a ti ¿Dónde está? Ahí está, ¿lo veis? El changuito ¿Dónde, dónde? ¡Hala, es un changote! El changuito Demonic Cuidado que quita mucho, ¿eh? Sí, sí, Jason Cuidado que quita Jason, cuidado Jason, se calentó, se calentó, se calentó, Jason Cuidado que este man explota Tiene 600 mil torpor Lo bueno es que tenemos Los nuevos dardos Que hemos hecho, miren Estos dardos están mamadísimos, gente Y vamos a... ¿Querés que lo domestiquemos ya? A ver, pégale, pégale ¿Cuántos suben los dardos? Vale, vamos a probar los dardos, gente A ver, probamos los dardos ¿Quieres que te ayude o por qué? Sí, sí A ver, pam Pégale tú, pégale 29 mil, 29 mil Le sube, le sube bastante, ¿eh? Le sube bastante, le sube bastante, Jason ¿Qué dices? Hola, hola, hola Gopa, viene conmigo Gopa, viene conmigo Jason, espérate, tengo que recargar Aguanta, aguanta Te lo dejo una bala, Gopa Te lo dejo una bala A ver, a ver ¿Qué digo? Los dardos estos Pam, pam ¡Durmió! ¡Durmió! Toma, ay, qué rápido 600 mil de torpor en un segundo Man, 600 mil de torpor ¿Tienes? ¿Tienes? Los kibels, ¿no? ¿Demoni kibels tienes o no? No ¿Y dónde está? Creo que hay en casa, ¿eh? A ver Vamos a buscar Yo, gente Ya hemos dormido el demonio Y solo le íbamos a mostrar, ¿sabes? ¿Me acompañas por el mío? Te acompaño, Jason Ross ¿Cómo ya está en el mío? Está cerca, en teoría Yo te ayudo En teoría está cerca el mío ¿Está cerca? Sí Bueno, ya está en 70 60, por ahí Opa, un chango Te tamiaste ¿Eh, ae? Ayer con lo que nos costó dormir en la Reaper Pero claro, es que cada día Gente, estamos más preparados, gente ¿Y cómo se hace el demonio? ¿Te llamamos a Mr. Stering? A ver, gente, ¿qué pide? Oh, pide muchas cosas Uh, lo que pide esto Tenemos uno Faltan Tú tienes el tuyo, ¿cierto? Faltan dos y zanahorias Ok, ok, ok Lo hacemos, ¿vale? ¿Tambemos este rápido? Vamos, vamos Vamos, vamos, gente, vamos No sabía que ya sea tan rápido Va a durar 5 minutos el directo Muy bien, gente Demonio Kivel Primer demonio ¿Está miedo? ¡Ahí está! ¡Está miedo! ¡Uy! ¡Qué bonito esto! ¡Yo! ¿Qué nombre, gente? ¿Qué nombre? Ah, el mono de fuego Increíble A ver, vamos a probarlo ¡Eh! Mira, rompo piedra de una Oye, es rápido, ¿eh? Mira, ¿eh? ¿Puedo morder? ¿Puedo tirar? Me saco a caca ¡Ulo! ¡Ah, tira caca de fuego! ¡Ulo, caca de explosivo! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala lo que hace! Mira, mira, a ver ¿Qué he hecho? Ah, voy prendiendo fuego Oye, estoy prendiendo fuego ¡Yeah! Eso debe quitar mucho, ¿eh? El fuego Y es base Luego le daré poción de imprimi Y todo eso ¡Uh, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Y un caos! ¡Dragón! No, algo raro ahí arriba tuya ¡Hala! Pero va persiguiendo a alguien, ¿eh? A ver, vamos a ver ¡Eh! 155 es ¿Está persiguiendo a alguien? ¿De los nuestros? Miré un puntito verde Ah, sí, sí, sí Lo matamos, lo matamos Lo matamos, lo matamos Twiki, el bailecito ¡Rakataka! Ahí está ¿Quién es? Es Ghost, es Ghost ¿Es Ghost, es Ghost? ¡Qué buenos somos! ¡Qué buen equipo, eh! Increíble Siguiente demoni A ver Para tamir, gente Ahora le chetamos los demoni, gente Vamos a domesticar los nuestros primero Y luego los chetamos con la poción de impronta y de leveo Y vamos a enfrentarnos, yo que sé, algo épico por ahí ¡Aquí está! ¿Dónde? ¡Es un bulldog! ¡Es un Iván! ¿Iván? ¿Iván forever? ¡Ah, míralo ahí, ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Jayson, Jayson, Jayson! ¡Se cayó! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡En el lado, en el lado! ¡Ah, bien, sígueme! ¡Digo, se me va a ahogar! Ah, no, pero el que Ibel no... Claro, lo tamía rapidísimo Antes de que se haga, lo tamemos ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Jayson! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Pero, espera, espera! ¡Lo duermo, lo duermo! ¿Dónde está? Lo duermo, lo duermo Oye, para tambear así demoni que está fácil, eh ¿No hace daño? No, no hace daño Ahí le di, le di unos cuantos ¡Oh, viene, viene, viene! ¡Ah! Twinkie, Twinkie, Twinkie ¿No duerme? Se duerme, se duerme ¡Se durmió! ¡Vamos! No sé si es luna de más ¡Vamos! ¿Te imaginas que se me mueren antes de que llegue? ¡Jayson, duérmelo ya! ¡Jayson, llega! Yo, yo, dale, Jayson Demonic y Van, gente ¡No, man! ¡No, qué estúpido soy! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Jayson, soy tonto! ¿Me puedes traer otro? Voy Soy tonto Le piqué el like por accidente ¿Te lo comiste? No, se lo dió ¡Se lo comió en el Jayson! ¡Jayson, espérate! Que no sé cómo voy a llegar allí rápido Tiene tiempo, tiene tiempo, Jayson ¡No! ¡Jayson, estúpido! Cometí un fele enorme, Joppa Cometí un fele enorme ¡Jajaja! ¡Seguro yo me había puesto para que le diera hambre al Tino! ¡Todo iba bien, Jayson! ¡No! ¿Pero te comiste el kibble? No, se lo di para que se lo comiera a la fuerza ¡Ah, fuck, man! Y yo quería ver que se comiera el Tame Helper No sé qué estaba pensando Gente, no sé qué estaba pensando, Jayson Ross A ver si puedo hacer otro, man, ¿eh? ¡Joppa, coppa! ¡Se me mueren! ¡Se me mueren! Hay mucha gente en esta mesa, Jayson Tenemos tiempo, Jayson Tenemos tiempo, Jayson ¿Ya llegaste? ¿TP, TP? No hay huevo, Jayson Hay uno más de la nevera Faltan dos, faltan dos Tía, tenemos un problema Un problema serio, Jayson No me asustes, Coppa No me asustes Jayson, ¿te estoy asustando? Sí Los huertos están sin fertilizar Tienen 1.500 ¡Sí, que no, Coppa, por favor! ¡Jayson, no hay papas! ¡Jayson, no hay papas! ¡Usa polvo de hueso! ¡Polvo de hueso! No tenemos tiempo, Matías Tenemos muy poco tiempo Hay un niño dormido, Matías ¿Está bien, tenemos dormido? ¿Por qué tiene tan poco tiempo? Porque está debajo del agua Debajo del agua Y nos falta patata Hay un huevo flab, el de esos Es que se ahoga ¡Se está ahogando! Está en el agua Es que no lo entiendes Está en el agua Hay como 3 kilos de fertilizante De la maldita Soul Terminal ¡No, perra misa! ¿Y eso qué es la Soul Terminal? Aquí hay caca, hay caca Es verdad, hay caca Por favor, hijo, no púrenme Jayson, Jayson Mil millones de tíquenos Jayson, estoy dando prisa, tío Mira, todos aquí apurándonos con los cultivos, tío Vale, ya está creciendo Jayson, aguanta, 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 Jayson Jayson, está creciendo Vale, aguanta, aguanta Aguanta, ¿cuánto le queda? Es que nos hace falta 9 patatas 9 papas No hace falta Tengo papas, Jayson Tengo las papas, tengo las papas, Jayson Jayson, tengo las papas Aguanta, por favor, te lo pido Aguanta, Jayson Increíble, increíble Increíble, increíble Vamos, Jopale, 470 Jayson, Jayson, Jayson Cómo se me muere el niño Cómo se me muere el niño Cómo se me muere el niño Vamos, gente Se puede Se puede, gente, por favor Ponte al lado Me te peo a ti Ponte al lado, eh Ponte a su lado, Jayson Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí ¡Mierda, no llevas un mando! ¡No! ¿Qué orbe es el más cercano? ¿Qué orbe es el más cercano? El verde, el verde, el verde, el verde Rápido, el verde ¡Voy, voy, voy! ¡Aguanta, güey! Justo le quité el mando ayer para trolearlo ¡Man! ¿Ves lo que pasa por trolear? ¡Todo mal, Jayson! ¡Nada bien! ¿Dónde está el maldito? Jayson, no sé dónde estás, eh ¡No! Se me acabó la estamina, Jopa Me muero, Jopa Me muero, Jopa Se me acabó la estamina Jayson, no puedes No puedes, Jayson Se me acabó Se me acabó la estamina, Jopa No sé qué hacer, no sé qué hacer Me muero, Jopa Me muero, Jopa Me muero, Jopa ¡No! Jayson, lo tame, lo tame, lo tame, ¿vale? Tame, lo rápido Me voy a morir, Jopa ¡Voy! ¡No llego, no llego, no llego, Jopa! ¡No llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego! ¡Mira, ahí ahogándose! ¡Ah! ¡Y ahogándose el tenis! ¡Iván, que no llegué! ¡No! ¡Ahí está, lo tame, lo tame! ¡Está bien, está bien! Jayson, estoy de vuelta ¿Dónde, Jopa? Y hemos sobrevivido al increíble impacto inminente De la muerte de Iván ¿Dónde está? ¡No, Jopa, está acá! Toma, tíralo, tíralo, estíralo tú Vamos a ver el Demonic Bulldog de Jaysson Rode ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Rakatuki, rakatuki! ¡Saca el tuyo, saca el tuyo! ¡Mira, Jaysson! ¡Hala, pero es chiquitito el mío, eh! Sí, sí, eh Gente, tenemos nuestros Demonic Le voy a poner Iván Supremo El mono de fuego, gente, ¿o qué? Que quema Increíble Igual de fuego que moja Vamos a ver qué tal O qué está así que se queda el mono de fuego A ver, gente Y tenemos el mono de fuego que qué Que qué Que qué No que quema Que qué 16 millones de vida ¡Eh, saca un huevo, mira! Un Demonic Egg ¡Oh, mira! Demonic Egg Esto nos sirve para hacer el Kibble Celestial, creo, eh Sí, sí, los celestiales Épico, sí, wey 26, gente 30 millones de vida, ok Y todo lo demás daño Ahora todo daño, gente A ver cuánto daño llegamos Full daño Porque peso no hace falta Velocidad creo que tampoco 14K de daño Pero este viento salta también, eh ¡Vale! Saltamos la muralla defensiva ¡Vamos, gopa! Mira, mira, está mirando Thomas ¡Eh, qué pasa, tío! ¡Hala, hala, pocó, hala, pocó! Está rotísimo el dino ese ¡Oh, mira, mira! ¡Hay algo allá, hay algo allá! A ver ¡Dios, hemos quemado todo a la base, Van! ¡Oh, mío! Mira, mira, mira ¿Vieron esto? Es épico, eh ¡Un demonio changuito! ¡Oh, my God! ¡Ue, a ver, qué, 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 qué! Easy, bro ¿Han ido a domesticar el tuyo? Yo estaba en ello Pero no me quitas el aquí, Vel Ahora vamos a ayudarle Vale, guapo Mira, Twinkie ¿Vieron esto? Un macaquillo Mira A ver, ¿qué, qué, qué? ¡Tuki! ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Qué me das a mí? ¡Hala! ¡Pum! 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 O sea, le acabo de dar a la E Que me ponía power up Le acabo de poner como up ¡Eh, eh! ¡Me estás poniendo power up! ¡Bah! Gente, ¿vió lo que le quité a ese Primal? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Mamadísimo! ¡No, mano! ¡Quiero matar algo! ¡Quiero matar algo! ¡Mata, mata, mata! Parece como en mi barrio, eh ¿Han matado a los árboles? ¿En el barrio de vos este? Omega, que había abajo Ah, perdón, perdón, perdón ¿Tenéis demonio y quito a todos? ¡Sí! ¡Ole, ole! Igual creo que se ha powereado el tuyo Lo va a power up ¡Diooo! ¡Ale, ole! ¡Qué dificilad! Pero revienta Me la ha ido todo Revienta todo Hay un dragón ahí ¡No, sí! ¡Un dragón! ¡Viene por mí, gente! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dragón a más! ¡No te puedo ayudar! ¡Tienes 100,000 millones! ¡Es en Primal! ¡Es en Primal! ¡Es en Primal! ¡Se muere, se muere! ¡Se muere, se muere! ¡Se muere, se muere! ¡Se muere, se muere! ¡Vamos por los Gimnominos acá! ¡Yo! ¡Yo! Gente, el Mesopiteco está rotísimo ¿No, troll, eh? ¡No! Está muy roto, eh ¿Vamos a buscar otro o qué? ¿Buscamos otro? ¿Te ha calgado uno de 200,000 millones de vida? Tenía 108 ¡No! ¡Celestial Rex! A ver Vamos a buscar algo roto, vamos Vamos a buscar algo roto, gente ¡Vámonos, vámonos! ¡Síganos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Jason! ¡Pera, mira, mira! ¡Dale! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Va escalando el daño ese, ¿no? ¡Hala, hala, no duran nada los dos! Un fotograma Un fotograma Perdón, perdón, God, perdón Bueno, piña, vamos a domésticar Let's go, baby Ya estoy, ya estoy Ahí abajo ¡Ah, el Zorni Dragon! ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¡Tuki, tuki, 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 tuki! Mira lo que le sube el torpor, ¿eh? Creo que este me puede matar ¡Ah! Este da al jinete, ¿eh? El Zorni Dragon es el mejor Demonic, en teoría, ¿eh? No, hombre, por eso lo quiero yo ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uh! Está en el agua, está en el agua No pasa nada, el de Jason lo tomamos dentro, debajo del agua ¡Y mira qué fácil, está cayendo! Sí, ¿eh? 900.000 y ya casi un millón de torpor ¡Disparen! Vale, un millón ¿Que disparen Tomás? ¿Que disparen Tomás? ¡Cayo, ca... no! ¡Cayo, cayo, cayo, cayo! ¡Ya está! ¡No disparen más, no disparen más! ¡Nice! ¡Uh! ¡Let's go! No lo puedo creer Dale, toma, dale ¡Easy, bro! ¡Cómete ese esquivel! Se lo comió ¡Levanta! Me sale pon comida para domesticar Me sale pon comida, ¿eh? ¿Se lo has forzado? Sí ¡No! ¿Qué haces? Pero si me has dicho dásela ¡No, pero déjasela en el inventario! ¡No! 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 ¡Man! Jason Ross También se lo forzó a Jason Ross Con Jason igual Pero a Jason le pasó el dino debajo del agua ahogándose Y no teníamos kibble Por eso fue de vida o muerte Tenía que robar todo lo que había Acá hay un Origin Argentavis Matamos un Origin Saca el mono, es verdad Probe el mono, qué gente ¡Lo sacamos! ¡Muere con la grenade! No le hagas ni una ¡Bájamelo, bájamelo! Ahí está, mira, 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 mira ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Dios, dios, 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 dios! Voy a contactar a Chocolatina Contacta a Chocolatina, ¿eh? Que ahí era Blistern y nos dejó sus servicios Bueno, ok, gente Vamos otra vez, round 2 Vamos a por el Zornit Dragon de Tomási finalmente Se domesticó el Sornidragón Mira el piñón Con el Sornidragón demoníaco Increíble Mi demoníc está mejor que el tuyo ¿Qué digo? Mi demoníc está mejor que el de todos Mira, mira Dame tiempo Mira para el cielo Mira para el cielo ¿Viste para el cielo? Pero mira Tú no tienes cacas explosivos Mira, mira, mira No te lo voy a negar No te lo voy a negar, eso no lo tengo yo Yo cago explosivos Tú tienes meteoritos ¿Y tú, Tomás, qué tienes? Yo tengo aquí Te escupo Pero para eso tienes que tener buena puntería, Tomás Y tú no tienes Dea, dea, dea Dea, dea Ojalá hay un celestial rex ahí ¡Hola! ¿What? Gente, quiero un rex celestial ahora ¡Qué bueno que está! Vamos, vamos Por acá arriba Let's go Síganos, síganos ¡Vamos! ¡El mono épico! ¡Oh! Le dio, le dio ¡Oh, la, 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 la! ¿Vamos a por el celestial o qué? Sí, vamos a por el celestial Ya creo que todos tienen demoniac Lo primero que teníamos que hacer Era buscar a un celestial Que nos gustase Para poder domesticarlo Y después de buscarlo Durante un buen rato Consigimos encontrar Este Celestial Ferox Gente, lo cambiamos este Solo necesita un Kivel celestial Gente, encontró un Ferox celestial Que se puede cambiar Genial Vamos, pues ya Chile, vamos, tío Voy, bueno ¿Dónde está Míferox? Míferox, Míferox No, ¿dónde está Míferox? No, Míferox ¿Qué dice, tío? No, Míferox ¿Qué dice, tío? Es Míferox Está por aquí abajo Está por aquí abajo Ahí está, está ahí ¡Oh! ¡L, L, L, L! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Se duerme, se duerme, se duerme Se duerme, se duerme Se duerme Se duerme Se duerme Se duerme Bravo Equipo ¡Buen trabajo! ¡T UM-T 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 Gente, se tampeó Ferox celestial Epico Epico Este tiene habilidades como él ¡Hostia! ¡Oh! 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 ¡No me encontráte, papá! ¡Ah! Tenemos un celestial Tenemos dos celestial ya Pero celestial, increíble Y raca paca A ver, a ver No, esto aquí que no venga ghost Que le peta el ordenador Vale gente, hemos domesticado ya Un celestial ¿Qué nombre le ponemos, gente? Pongan nombre mientras lo voy chetando Con esto, pamba, bramba Un celestial, gente, que locura, ¿no? Estamos llegando lejos, ¿no? Eliana creo que era Eliana al ferox Tiene poca vida, gente 15 millones Ahora le ponemos todo daño Vamos a probar este ferox celestial, amigos Mírenme Te dorime Ne, 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 ne Dorime Tuki Oh, wow Es rápido, gente Es muy rápido también Y esto era foguito, ¿no? 50.000 ¿Cómo otro ferox? Abajo donde estábamos, literal Me voy a tapir, me voy a tapir ahora Control-C Oh, tengo power up también A ver ¿Cuánto quito entonces con este power up? 467.000 Y con la habilidad esta, a ver Saca Buah No hace mucho daño, ¿eh? Pero bueno Está demasiado épico el ataque Mira, mira Ah What the fuck Tenemos una torreta voladora aquí Opa Una cosa de loco Torreta voladora Vale Están tirando cosas por ahí Te agarro, te agarro Uy ¿Qué me ha agarrado? What the fuck Somos un helicóptero bombardero Yo, Rakatuki Yo, 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 yo Buen combo, ¿eh? Increíble Gente, te envíos aquí Vamos a domesticar a este dino Vale, let's go ¿Qué dicen los tíos? ¿Qué dicen los tíos? Eh, Rafinha No he visto tu cabra No he visto tu cabra, a ver No, mira Tú no metes cabras Aramban, baby Tío, este me recuerda para allí Mira, mira para arriba, mira para arriba Tomás, mira para arriba Mira que mata a Celestial, tú Diablo No, en Celestial estamos a ojo Let's go, babies A lo mejor alcanzamos a dormirlo, Opa, eh Tú tienes una flecha Sí, dormirlo, dormimos rápido ¡Hostia! Twinging No estará por ahí, Celestial Pegué algo, güey No, eh, no sigan, eh Lo mataste, Opa No Nada, no puedo matarlo Salió la Celestial Soul, me dio, eh ¿No? ¿En serio? Lo mataste No, no Al Ferox No me lo puedo creer No Le mataste al Ferox No me lo puedo creer Mira, si allá brilla, brilla el Ferox Ahí ha tirado en el suelo, mira Oh, no 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 No, güey No, no te crees Controla, Opa Controla, Opa No, no puedo controlarme, tío No Venga, ¿verdad? Por haber matado al otro Al otro Al Forni Dios santo Y encima eres de muy buen nivel El Ferox Este ¡Oh! Ah, qué susto Rafita, WTF Eh, hay un Demoni Parasaurio, eh Se lo quiero, eh Me tengo con el rifle mismo Así suerme rápido Justo enfrente, justo enfrente Demoni Parasaurio Hay que darle, hay que darle Espérate que le mata Ay, ay, ay Espérate, espérate que me revillito ¡Oh! ¡No! ¡Denis! Guarden a la cabra Guarden a la cabra Pasivo, pasivo, pasivo Pasivo, pasivo, pasivo Pasivo, pasivo No, un búa no mató Creo que vuestros dinos mataron al Parasaurio Seguramente Murió, tío Seguramente Es que era malísimo el Parasaurio No, no, no Venís aquí a... Venimos a Tamir Y matamos a los dinos El tema no pudo tamirar nada De lo que quería No, 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 no Dinos que quería realmente, tío Gente, gente, gente ¿Qué pasó, guapo? Me acaba de decir Valky una información aquí, eh A ver Pero ¿La quieren escuchar? Hombre ¿Quién sigue, claro? ¿Cuánto me paga? Ah, güey No existen indóminus celestiales normales Tienes que matar al Emperol Para que te sumonee el indóminus Entonces ese lo invocas Y puedes dormirlo ¡Oh, épico! Momento, gente ¡Wow! Me peor a saber cuando yo diga, ¿ok? Vale, vamos a los árboles celestiales No hay nada atacando al indóminus Hay dos indóminus ¡Ah, vienen! ¡Dos! ¡Vienen! Les estoy quitando mucha, mucha vida, eh ¡Vienen! ¡Chile, corre! Les estoy haciendo un montón de daño, eh Creo que estamos con dos indóminus diferentes ¿What? Sí, yo también creo lo mismo, eh ¿Qué pasó? Yo estoy viendo uno en la nieve, eh Yo estoy en la nieve y tierra Yo también estoy en la nieve Era el que estaba intentando atacar con la cabrita Pues, chile, tú y yo contra este, ¿vale? Le estoy pegando, le estoy pegando mucho ¿Pero tú? ¿Por qué me hace tanto daño? ¿What the fuck? Hola, que está aquí Sí, sí, está cerca, está cerca, está cerca, está cerca Me voy a tirar por el barranco, eh Lo tengo atrás, ¿eh? ¿Viene, viene, viene? ¿Vienen? Le estoy quitando mucha vida, gente, eh Lo voy a matar, eh, como no vengan Lo voy a matar No puedo subir No puedo ayudarte Lo mato, lo mato, lo mato ¡Ah! ¡Mátalo por ti! ¡No, pero estoy en ellos, chile! ¡Estoy en ellos, chile! ¡Aguanta! 27 millones le queda ¡Ah, bueno! Hasta mañana ¡No, que ya se muere 8 millones! ¡5 millones! ¡4 millones! ¡2 millones! ¡Murió! ¡Murió! ¡Murá! ¡Oh! Me dio un montón de cosas Espérate ¡Oh! Tocó una bolsita ¡Wow! No sé, hay mucho juego No veo ¡Oh, my God! Aquí hay una, aquí hay una ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Acá que ya Tengo, tengo cosas, tengo cosas Celeste, el Indom Emperor, también abre sumones ¡Va, bu! ¡Va, bu! ¡Va, bu! ¡Va, bu! Desde aquí le tiramos bombas, miren, eh Que la bomba le quita el montón ¡Es un macaquillo! ¡Macaquillo, macaquillo, macaquillo! ¡Mas niña! ¡Muere, Indomiru! Este que era yo bombardeo también, eh ¡Bombardele! ¡Oh! ¡Hostia! Ha espaurido un montón de cosas Sí, le estamos haciendo mucho daño, eh 60 millones, 60 millones ¡Le estamos haciendo mucho daño, mucho daño, mucho daño! Este monito sí le baja demasiado daño, eh ¡Dios! ¡Está huyendo, está huyendo! ¡Ah! 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 ¡Parkour! Que tú puedes saltar, ¿verdad? ¡Claro! ¡Estoy loco! Vale, le estamos quitando mucho Ahora le estamos quitando mucho Vale, vale Está bajando rápido Ahora está bajando rápido Vamos, pégalo, vamos a pegarle Dale, pasión, dale, pasión Dale, pasión ¿Dónde está? Ahí está, lo estoy curando, estoy curando ¡Murió! 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 ¡Bravo! Vamos para abajo Ahora lo único que tenemos que hacer es dormir al Indominus Red ¿Vale? Con una flecha se dore Pero si quieren darle, denle con su rifle para dormirlo y ya está No pasa nada Vale Así que vamos a ello Gente, le invoco ya, ¿están listos? Estoy listo, estoy listo ¡Estoy listo, estoy listo! ¡Ahí está, ahí está! ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, vale Flecha a origen Y... ¡Zwingy! Ok, ya está Seguirá durmiendo A ver, Rafinha Jason Rusk, ¿eh? 1.700 Me acerco Gente, suerme ya, ¿eh? Suerme ya este man Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Se duerme, se duerme, se duerme ¡Vamos! ¡Se durmió! ¡Yo tengo el Kivel! ¡Se durmió! ¡Vamos! ¡Se quedó su maldito serestea el Indominus! ¡Oh, my God! ¿Qué más tenemos la montita ahí, eh? Tenemos montura de Picarda, que Dios ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Invocarlo? 2,4 2,3 ¡Vamos! ¡Cayó el Indominus! ¡Vamos a casa, gente! Y si invocamos dos dentro de la casa No, 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 no El último día, el último día Usted, casi invoco un Indominus aquí ¡Oh, my God! Espérate Me voy a quitar eso 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 Lo voy a dejar aquí No, no, no ¿Qué nombre le ponemos a este Indominus Rex? Acá, le impronta y experiencia ¿Le doy todo a la impronta y eso? ¿O espero a los crías? Da igual ¿Ha desaparecido el Indominus? ¿Desapareció el Indominus? Se mete debajo de la tierra Que se bogea Perdón, perdón, perdón ¿Qué pasó con mi Indominus? No, no ¿Desapareció? Le he dado la opción y ha desaparecido, eh Desapareció Como mi papá ¿Qué acaba de pasar? ¿Tenéis igual por lo menos? No, es que ni siquiera No, se fue Se desapareció, de verdad ¿Desapareció? ¿Está poniendo la impronta? No, no, no Se la des No se la des Arriesgate El que arriesga no gana Ponle otra posición de impronta Yo no tengo miedo el éxito, chavales A ver, a ver Se viene la pérdida de otro Indominus Rex Tres Se viene el Confirmado por Rockstar que no funciona A ver A ver, a ver ¿Desapareció también? Sí Desapareció mi top Desapareció Ya, ya Estos dos hay que sacar los colos tomando Esto es el culmo, yo Amigos, confirmado por Rockstar Que se buguean al darle impronta Porque no se pueden creer Listo Ya sabemos que no hay que hacerlo A ver, voy a darle el de Rafita A ver si es verdad A la tercera va la vencida Y Ya Nos verán Tamiar Una flecha narcótica Venga, venga, venga 35, 45 Rápido MTP, MTP, MTP Está ahí enfrente Corre Tirarle, tirarle todo lo de aquí arriba Yo le tiro De acá las cacabombas Yo no puedo tirar de distancia Así que F Miren Libanes Hala, hala 32,000 por segundo Quien quita Que estamos rotos Que estamos rotos Mirenos Mirenos Cómo te hacemos un hijo Vamos a sacar a mi Ferox A ver Control C Va a potenciarse Y a protegen ahora Dios 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 Que diferencia Viste a mi cabreta Viste a mi cabreta Viste a mi cabreta Pero si soy yo ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? Soy yo Soy yo El más fuerte Estoy súper ligado Chuuuui Ya lo mataron Vamos Vamuuuus Fue mi cabrita No te notaba nada Pero ¿qué dices? ¿Qué dices? Esa cabrita no hace nada Gracias a mí Gracias a mí Gracias a mí Gracias a mí Que yo tengo el invocador A verlo Te estoy diciendo Ah, a verlo Perdón ¿Nos dio a todos el invocador o qué? A ti también te lo has dado Sí A ti también Es un dino blanco Un dino blanco Un dino blanco Un dino blanco De boca de una No, no, no Espérate Ey, ey, ey What the fuck Volador, volador Volador, saquen volador Y le damos boca en boca Le pego flecha Come on Yo estoy, yo estoy Dale Dale Vas a tardar más En serio Jason Tío No entiendo Hostia Toda la cara me apreció La fallé, la fallé Oh sí, le di Le di Le di Le di Ya está Ahí está, ahí está Mira, me acerco mucho y sube Mira, 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 cómo sube Mira, mira, cómo sube Mira, mira, mira Acerca Es una maldita proximidad Acercate más, tío Júgate un poco Yo estoy de más acerca, tío Acercate, tío ¿De cuándo? ¿De cuándo eres tan cagón, no pa? Acercate más, opa Acercate más, opa Ahora entiendo, tío Hay que acercarse mucho, mucho A la boca, a la boca El palé El palé El palé Hostia No me han pegado un mordito Jason, no agradece Gracias, opa Oh my god Ya está Se duerme Se duerme Se duerme Ya es Twinkie Es Twinkie Ahí estamos Twinkie Le iba a dar una posición de imprimir Espérate para que sea más fuerte Durmío Durmío, durmío Durmío Pero ¿cuántos celestiales quiere Jason Roll? Le pregunto o no? Me quiero un Ferox Me lo quitaste No, no, el Ferox es mío Está buscando Ferox Hala, hala Se lo lleva Se lo lleva Haz la habilidad Bombardea, bombardea Hala, hala Hostia Le tiro para atrás Le tiro para atrás Le bajaron un montón de efectividad Loco, loco Lo dañaste Lo pa' 100 Loco, lo vivo No digan nada Quedó en 13.8 de efectividad No, no, quedó con 100 No, 100, 100 113 ¿Cuántos quieren ser Indominus, eh? Es tuyo, es tuyo, es tuyo Ese, eh Es tuyo Él dijo, ese es mío Él mismo lo dijo Yo escuché Ese es mío, ese es mío Él lo dijo Usa el Indominus, tío Usa el Indominus A ver la potencia Quiero ver la potencia El Indominus Rex Cuando era un Primal No sé dónde está Ah, lo veo, lo veo, lo veo What the fuck Gente, rapidísimo Lo llevo para casa Sí, sí, traigo la casa Aquí viene, gente Pero si es volador Yo apenas ahí tengo la cabrita Ahorita Gente, ya lo miren Está aquí Afuera de casa Lo veo, lo veo Lo tiro, lo tiro Hostia Cuidado Cuidado Que no raí Dea Que rompe los cultivos 0.2 FPS Cuidado Es un selena Es un prime Pero es un prime Este tío Está callado ahí Dios No se ve nada Por Dios Explosión Meteoric Dios What the fuck El daño Murió Bravo Hoy, gente Tengo mucha prisa Porque vamos a ir a domesticar Y a eliminar también A una Demonic Reaper Y tenemos que ir a ayudarle, gente Porque han sufrido muchas bajas Y ha sido muy peligroso Así que, gente Voy ya para allá Let's go, gente Vamos a por la Dominic Reaper Hay que eliminarla Y luego a tamiarla ¿Ok, gente? Easy Y es que la nota Ya está haciendo efecto ¿Qué es eso, Jason? Eh, ten cuidado Porque, Roba Ya morí 10 veces yo En teoría Aparece por toda esta llanura Control C Power up Let's go, gente Hay que buscar los Demonic Reaper Es muy, pero muy peligrosa Créanme, gente Que cuando decimos peligrosa Es extremadamente peligrosa ¿Qué? Ahí está Ahí está Ahí atrás Ahí atrás Desapareció Allá adentro Mira, está por aquí A ver Ahí está Ahí está Mira, mira, mira Ah, vale Sí, disparar Ah, corre, corre ¿Dónde están las cúpulas? Las perdí ¡No! ¿Qué hizo mi sistema bodyblock? No Me mató ¿Qué? ¿Qué? Vale, está pegando Está tanqueando Está tanqueando Vamos a aprovechar ahora Está tanqueando Está tanqueando El Dino de Chile Dios, lo que quita No, no, no Pero guárdalo Guárdalo El Dino de Chile No veo nada No veo nada Chile, tu Dino Voy a intentar Voy a intentar A ver si puedo cogerlo No puedo No puedo Tu Dino tiene teléfono Sí, sí, sí No Corre, corre Me mata Pero estás loco Métete en la segunda En la segunda En la segunda Vale, vale Ahí está lo suficientemente lejos ¿No? Ahí le doy Le doy de aquí De aquí le doy Estoy en posición Tú pégale Tú pégale Murió Sí, murió Murió Me dice que tiene un millón de vida Que ha muerto Ala, ala, ala La bolsita aquí está Agárrala, agárrala Pero no dio nada Sí me dio, sí me dio Mira Demonic Reaper Emprestameable Me lo dio, me lo dio Increíble gente Lo conseguí Es que hacía falta aquí Ahora ha faltado uno A ver, aquí en teoría Puede aparecer otro Aquí ha aparecido otro No, vale Sí respawn Esa zona de respawn Ok Guá, pensé que iba a ser Súper complicado Pero cárame, gente Fuera de cámara Estaba escuchando Cómo sufría Jason Y Chile y los demás Fue una masacre De verdad Fue una maldita masacre Hostia, hay otra Hay otra Ya apareció Ya apareció Ahora Ahí viene Tiro caca de aquí Ahí viene Ah, corre Jason ¿No viene? Sí, sí, sí Corre, corre Ponte detrás de las cúpulas Ay, ay, ay Viene contra mí What the fuck Le pego, le pego Miren, le hacen un montón de daño Mira, mira, mira Dale Jason, dale Uy, ya se muere Ya se muere ¿Se muere ya? Yo me voy petado incluso ¿Qué pasa? Voy a 12 FPS Yo también Oye, ya está, tío What, increíble No puede ser No puede ser Ah, me muro, me muro Lo conseguimos otra vez GG Jason Ross Ease Pero aún no Porque hay que invocar otra Y dormirla, ¿sabes? Mira, nada más salga Tienes que disparar la flecha, ¿vale? Te va a salir justo arriba de tu cabeza Lo invocas aquí Ponle, mira Justo aquí, donde estoy yo, ¿vale? Vamos listos Atentos, gente A ver si sale bien Espero que no salga mal, ¿eh? Vamos a ello Una, dos, tres ¡Esa! ¡Está en mi cabeza! Ay, ay, ay Le dio, le dio, le dio ¿Se duerme, se duerme o no? Cuidado que esto nos pega, ¿eh? Cuidado que esto pega mucho A ver, se debe de estar tomiendo Pero tengo que estar cerca de él ¡Ah! ¡Ay, no! Se está durmiendo, se está durmiendo, ¿eh? Me volví a morir ¡Qué digas! ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? Se está repitiendo la historia ¿Qué pasó ahí? Dale, muere No hay nada que me mate ¡Ah! ¡Dios, estoy ahí! ¡Corran! ¡Poma acá! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Pero déjame! No me deja subir No me deja subir Imposible Esto es lo que puede pasar Se descontrola todo, gente A ver, ¿dónde está la Rippel? ¡Cuidado! ¡Quita, quita, quita! ¡Hacia adentro, adentro, adentro! Vale, bien, bien Cuánto vida le queda igual Se morirá, se morirá Bueno, ya, voy, ya Ahí está, let's go ¡Ah, let's go! ¡Uf! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Ah, de mí, no! Miren lo que es los tameos ¡Está dormido, está dormido! No está dormido Está dormido ¡Sale así que está dormido! ¿Ah, está dormido? Claro, claro, está dormido Ah, sí, sí A ver, a ver 92% pide dos Tómate otro ¡Ya está dormido, un fantasma! ¡Mira! ¡Está dormido, papá! ¡Mira! ¿Qué le ha pasado el Dino, papi? ¡Ahí está el Dino, papi! ¿Y qué le ha pasado el Dino, papi? Creo que he sido yo tirándole la flecha Tiene el topor ¡No! ¿Pero por qué dormiste el Dino? De repente se cae este Dino ¿Y ahora para despertarlo? ¡Tuki! ¡Mira eso! Vale ¿Alguien tiene más flechas? Tengo una más, ¿eh? Vale, Jason, invoco ¡Toma, toma, toma! Yo tengo, ¿eh? ¡No, dale tú, eh! ¡No quiero ser responsable! ¡Dame! ¡No quiero ser responsable! Vale, métanse en la cúpula, ¿ok? Vamos a ello ¿Vale, están listos? A ver, antes morimos Porque claramente fue por culpa de Jason ¿Eh? Por esa razón morimos Ahora ¡Sea mentiroso, tío! ¡No sea mentiroso! Yo voy a invocarla La dormiremos Saldremos corriendo Y easy win, easy busy Vamos a ello Tengo solo una flecha One shot, one opportunity ¿Qué tengo de atrás? Yo estoy preparado Vale, two shots, three shots, three opportunity Pero claro, con chile Que duermen los dinos, ¿eh? Vale, gente Ya ¡Ah, ya apareció en mi cara! Está, está, está Vamos, chicos, vamos La fallé, la fallé, la fallé, creo, ¿eh? ¡No! La fallé, la fallé, la fallé ¡No! ¿Quién murió? Dale otra, dale otra copa No tengo Era one shot, one opportunity No, que no tenías tres No, el otro tenía Yo tengo, hey A ver, déjale Marco al chocolatino En el... A ver, chocolatino me dice Que te puede dar una más ¿Ah, sí? Sí, sí, sí A ver Que mires en mi inventario del dino este A ver, chocolatinas Ah, chocolatina es la mejor, man Es la mejor, chocolatina Gracias, chocolatina Espero que no falles Porque si no te da una de arrow, normales, ¿eh? Ah, me se calentó el chocolatino Una tranquilizante Eh, ¿dónde se fue? No se estaba por ahí ¡Ah! ¡Ladie! ¡Ladie! Se está durmiendo, creo, gente Están aquí ya, ¿no? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Manténgase muy lejos de ella, ¿eh? Sí, está subiendo Está subiendo el torbol ¡Ah! ¡Hoya! ¡Pero! ¡Qué guisín! Voy a poder poner el tracker Aquí está, aquí está, sí, cayó, cayó Vale, pues me hace falta aquí verla, ¿verdad? Uy, uy, pues Porque son dos ¿No tenías en tu mono? De pura casualidad, Quiño, Quiño A ver, fíjate A ver, deja, un segundo Sí, a ver, es que estoy viendo el inventario Es que tienes muchas cosas Mira, muy bien, mira Adentra tiene el inventario, a ver Tiene mucho pelo ¡Ah, y aquí está, aquí está! Vale, vale, gracias, gracias, gracias Yo me acuerdo que te dijiste Sí, 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 yo me acordaba Dale, dale ¡Vamos, Demonic Reaper! Llegué Se viene ¡Opa! ¡Sí! ¡Vamos! Yo, se va a amar El Reaper de fuego ¡Hala, hala! ¿Qué, qué? ¡Tuki! Increíble ¡Mira, mira! ¡Hala! ¡Miren la Reaper que quema Porque este fuego caliente Increíble! Gente, gente, gente Ahí viene, ¿quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Dios, qué hermosa es No, 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 no ¡Chastor! ¡Chastor! ¿Qué haces? No, no, no Alguien me dio una flecha narcótica a mi vino ¡Chocolatina, Chocolatina, Chocolatina! ¡Chocolatina! Seguro que fue Chile Alguien te unió mi pongo ¡Chocolatina! ¡Los próximos acabo que! ¡Gracias! ¡Los próximos acabo que Chocolatina! ¡Los próximos acabo que Chocolatina! ¡One shot, what opportunity! ¡Jagobas! ¡One shot, what opportunity! Uy, no sé si le di, ¿eh? ¡Fallo, creo que fallo, eh! ¡No, no le pegaste! ¿Y? ¡Chocolatina, Chocolatina! No le dio, no le dio No, yo no tengo una flecha No, seguro que sí, seguro que sí En mi Tourney Dragon Chocolatina siempre hay un... Deja una flecha, por si las dudas, ¿eh? Claro, deja... ¡One shot, what opportunity! Sí ¡One shot, what opportunity! ¡One shot, what opportunity! A ver si dejó ¡A la Chocolatina, qué buena onda! ¡Ay, Chocolatina, eh! ¡Viene, viene, viene! ¡Ahí está, ahí está! ¡Pero pégale, Gus! ¡No la veo! ¡Está atrás de ti! ¡Cómo no la ve! ¡No la ve! ¡Tiene como 50 metros de...! ¡Qué tonto! ¡Uy, salió otra! ¿Dónde? ¡Salió otra, pero de las otras! ¡Atrás! Si alguien dispara por mí, porque no la veo ¡No la veo de verdad, gente! Dime, Jason ¿Sabes una cosa, Jopa? Lo malo de que Chocolatina nos ayude mucho es que nos puede castigar ¡Ah, ya! Debería, debería Porque está gastando mucha energía Chocolatina Gasta muchísima energía Chocolatina, es lo malo ¡Me dé una flecha, por favor! ¡Ey! ¡What! ¿Qué? ¡Chocolatina, qué haces! ¡Te durmió el Dino, Chocolatina! ¡Te dije, eh! ¡Chocolatina, por favor! ¡Pero no fui yo el que falló one shot, two opportunity! Le hago respiración boca a boca ¡Por favor, boca a boca, Jason! ¡Dale, dale, dale, Jason! ¡Ay, Dios mío, gracias! ¡Oh, que están las dos, están las dos! Hay que matar, hay que matar Es que están las dos juntas Matamos este, invocamos a otras Tengo yo más invocado ¡Murió! ¡Ahí va! ¡Ay, que estoy nervioso! ¡Ahí está, ahí está, arriba, arriba, arriba! ¡Dale, dos, toman! ¡Esperate, que caiga el Cholo, que caiga el Cholo! ¡Le dio, le dio, le dio! ¡Corre! ¡Que se muere! ¡Qué guapo! ¡Le dio, le dio, le dio one shot, one opportunity, eh! ¡Sí, damestico! ¡Dale, desentiérralo, desentiérralo! ¡Épico! No, muerto ni una vez Casi muerto Casi muerto Creo que quisiste decir eso Uh, casi invocó una Reaper sin querer No le invocan, no le invocan ¡Ay, cargón, cargón! ¡Ay, limocó! ¿En serio? ¡Uy! ¡Huye! ¡Matíaz, huye! ¡Garra! ¿Qué es eso, tío? ¡Eres genial! ¡Es enfermo, opa! ¡Ya invocé esa, eso! ¡Invoca al Reaper! ¡Invoca al Reaper! No creía que lo iba a ser Tampoco Están vivos aún ¡Ay, me caí! ¡Qué petejo! ¡Míralo! Se cae por ahí Hay alguien vivo y ya está, ¿no? Ya murió, ya murió ¿Qué pasa? Somos fuertísimos ¡Qué rápido, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué invocan? ¡Ah! ¡Invocaron a otro! ¡¿Qué hizo eso?! ¡Nurio! No, 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 no ¿Eso fue copa? No, yo no fui Ya no fui Están invocando Reapers aquí Ya se murió Se murió ¡Ay, no, la Reaper! Vamos a probarla Vamos a probarla, por lo menos Vamos por un boss Vamos a buscar algo ¡Qué guapa está la Reaper! ¡Man! ¡Man! Lo conseguimos a la primera, Menzi Ahora hay que probarla Con algo épico ¡Cuidado! ¡Invócalo ya! ¡Invócalo los dos juntos! ¿A quiénes van a invocar? Originales Hay que matarlos, hay que matarlos ¿Dónde está Tomás? Estoy aquí, estoy aquí ¡Ah, eres tú! ¡El bicho ese de ahí! ¡Powrape de Ragapamba! ¡Espera, saco mi parasaurio! Mejor que no lo saques Mejor lo de esta casa, Rafita Yo lo matamos por ti Tranquilo, Rafita Cállense, cállense Miren esto, miren esto ¡Cállense! ¡Dale! ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Fuego! ¡Yo! ¡Goss, ¿estás vivo? Voy a 12 FPS ¡No, no, 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 no! ¡Tío, mi Markkack está bajando la vida! ¡Goss, está bien! ¡8 FPS! ¡8 FPS! ¡Oh, my God! ¡Ya murieron! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Me tameo una de esas así, ¿eh? ¿Es una Reaper? Yo no tengo, ¿eh? Yo no tengo Reaper de esas Ya la tamemos aquí rápido, ¿eh? Sácalas, sácalas, sácalas Reinvoque y le da flecha, ¿ok? Pero es que no se pales ¡Esta! ¡Corre! ¡Dale, dale, dale! ¡Se la falló! ¡Carguenlo, durma! ¡Carguenlo, durma! Se está durmiendo, ¿eh? ¿Se duerme? Vale, sí, sí, se duerme Le di yo, le di yo Le dio Legolas Legolas chileno, le dio ¡Vamos! ¡Gile, gile! ¡Eh! 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 ¡Va a siete millones, eh! ¡Rapita, era de 50 metros! ¿Cómo fallas eso? ¡Se durmió! ¡Traquéla! ¿Dónde es Money Keeper? ¿Dónde es Money Keeper? No la veo, ¿eh? No la veo No, está bajo tierra Arriba Es un tamén visible Es como tamén una novia Es un tamén invisible ¡Ahí va! ¡Se está, vio! ¡Dale la poción de imprint! Sí, 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 ¿qué más? La mía la tiene, tú, verás Y queda de otro universo Yo tengo una poción de impronta Si quieres, ¿eh? ¿Te la doy? ¡Va a pinta! ¡No, no, no! A ver, espera, a ver ¡Qué copas no es de la poción! Pero que no va a pasar nada Me mataron a mi Reaper, ¿eh? ¡Eh, eh, Iván! ¿Qué pasó, chocés? ¿Se murió mi Reaper? ¿El Reaper? ¿What? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Matías, ¿qué has hecho? Matías Matías ¿Te dices en serio la poción, opa? Sí No puede ser Bueno, amigos Lo que nos acaba de hacer La continuación era hacer dos bosses Ya que esto nos permitirá avanzar Y eliminar a los siguientes bosses El primer boss lo preparamos Y lo invocamos Dentro de nuestra cueva Donde vivíamos Pero el boss era tan grande Que se quedó bugueado Dentro de toda la montaña Y no nos hacía daño Pero nosotros a él sí Lo malo que Ni siquiera pudimos verlo Pero lo bueno Que el plan salió muy bien Ya que pudimos eliminarlo Sin ningún problema Y el siguiente boss Para evitar que se quede bugueado Dentro de la montaña Fuimos directamente al desierto Así que nos preparamos todos Y era momento de enfrentarnos A este boss Vamos a morir, chavales Venga, tres, dos, uno Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Dónde está? ¡Ah! Voy a morir Va bien, eh Va bien Va bien, va bien Vamos bien, perfecto Vamos bien lagueados Tiene 850 millones Estoy viendo 5 fotos Yo ¡Ah! Es una locura, gente ¡Me empujó, me empujó! Gente, me he ido a la otra parte del mapa Ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde está? ¡Paren, peguen! ¡Pegen, peguen con lo que tengan! ¡Paren, disparen! Valky, cuidado ¿Cuántas vidas tiene? Le queda poco Ah, no, le queda poco a ese Ripper Se muere ese Ripper ¡Cuidado! Tiene 500 millones todavía, eh Está bajando, está bajando Tiene media vida, media vida ¡400 millones! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Me pego, me pego! ¡Ah! ¡Me pego, me pego! ¡Ah, me pego! ¡Ahí va, la Ripper! Sigan el daño verde Sigan el daño verde La Ripper tanquea, la Ripper tanquea Aprovechame Sí, sí, que tanquea la Ripper ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, que soy yo el de la Ripper ¡Soy yo el de la Ripper, giles! ¡No! ¡Es daño verde! ¡Suy yo! ¡Me han dado la otra puta! ¡No veo nada! ¡No! ¡Sali volando! ¡Sali volando de nuevo! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Pégale, pégale! ¡Vamos, vamos! ¡Tú, aquí! ¡Diu, diu, diu, diu! ¡Ala, ala, ala! ¡Se me la dio todo! ¡Vamos! ¡No veo nada! ¡Nada! ¡Sali volando! ¡Ay, murió! ¡Murió el salito! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Que estoy yo solo! ¡Lo llevo para allá! ¡Lo llevo para allá! ¡Lo llevo para allá! ¡Lo llevo a las cúpulas! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡300 millones! ¡300 millones! ¡El macaco! ¡El macaco y esto murieron! ¡El dedo que está allá al frente! ¡Está bajando muchísimo! ¡Ah! ¡No lo veo, rey! ¡No! ¡Sali volando! ¡No sé dónde estoy! ¡No sé dónde estoy! ¡Vamos, chicos! ¡Qué apagado! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡10 millones! ¡10 millones! ¡Vamos! Esto cae, esto cae, chicos ¡Vamos! Ahí está, ahí está ¡Ayuda! ¡30 millones! ¡Ayuda! ¡30 millones! ¡30 millones! ¡Me tiene de hijo! ¡Está bajando, no, por favor! ¡Ayuda! ¡30 millones! ¡29! ¡20, 20, 20! ¡Bájalo! ¡No lo ve! ¡Es que no va a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vale, bloqueamos otro, no! ¡Otro, güey! ¡Vamos! ¡Ay, gente! Es el día final Aunque, como veis, estamos en el día 88 Bueno, entrando en el 89 ya Pues bueno, como sabéis El servidor siempre está abierto Bueno, está el servidor Unas 6, 7, 8, 9 horas abierto Pero hoy inició antes Y ayer acabó tarde Y llevo 2 días acabando más tarde Entonces la gente Ha hecho un montón de cosas Miren Como ven, las cosas cambian muy rápido ¿Por qué? Porque hay gente todo el rato jugando, ¿vale? Entonces, miren La base cambió muchísimo Pero muchísimo cambió la base Porque tenemos esto aquí Tenemos todo esto aquí Esto que son No sé, creo que era para las criopods nuevas Y eso Esto que es una locura Que esto hace tiempo ya Pero una locura Tenemos esto Y, miren, gente Hasta replicator tenemos Y también tenemos un transmisor, gente No entiendo la gente Miren, miren 1944 elementos Es decir Que yo hoy coloqué Mil de elementos más Para la gente Porque no sabía que llevaba yo Mil de elementos Vine aquí y hice Tuki Y de repente puse Mil de elementos Yo, what the fuck Miren la carne que hay aquí Miren la carne que hay aquí hecha También tenemos esto Que me sorprende muchísimo Miren Twingy Y subimos al piso de arriba, gente También tenemos una mesita Con artefactos que hemos ido farmeando Una cosa para guardar cada uno su loot Uno para cada uno, gente Bueno, aquí podéis ver la gente Que participó en la serie Y no hubo el capítulo final Así que, bueno Creo que todo esto lo hizo Nisys y Valky Toda esta estructura y demás Ahí como ven Nisys participante Tenemos también a Jason Ross Súper mal escrito a propósito Tenemos a Opa de fútbol ¿Qué digo? Porque juego mucho al e-fútbol, gente También tenemos a La Valky, eh La que nos carrió junto a Nisys y Mati Que también nos ayudaron Que, gente Créanos Valky y Nisys Nos han ayudado muchísimo Si no, estaremos aún perdidísimos Tenemos a Rapita También tenemos a Chile Nuevo integrante Tenemos a Tomás El e-fútbol También Aquí alguien más Tenemos a Mi Reaper, tío Mi Reaper No sé qué es esto, gente No sé qué es esto También tenemos a Mati, gente Y tenemos también aquí A Blistery Que lamentablemente Blister no ha podido estar En esta serie mucho Prácticamente ha estado Creo que un día, poco más Un rato, muy poco rato Pero porque tengo muchos problemas Vale, gente No porque no haya querido estar Sino porque ha tenido Muchos inconvenientes Durante justo la semana Que era en la serie, ¿vale? Amigos, ya saben Que tenemos el reto De llegar a 500.000 Este año Es un reto muy difícil Pero bueno, gente Creo que con su apoyo Y yo subiendo buenos vídeos O los vídeos que más les gusten Podemos llegar, ¿vale? Amigos, así que Hoy vamos a ir a domesticar A Kaos O sea, Dinos Kaos Y también iremos a domesticar Dinos Espíritus Junto que después haremos Todos los bosses Que nos quedan Que son muchos, ¿eh? Créeme que son muchos Cuidado, cuidado, cuidado Se mueve Eh, porque se bugeó Arriba en el techo Que si no, madre mía Sí, sí, sí Se quedó bugeado aquí En el límite del mapa Y no podía moverse, mira Vale, gente ¿Se duerme? ¡Durmió, durmió, durmió, durmió! ¡Durmió! ¡Let's go! Sí se le puede dar la poción De impronta al dragón ¿En serio? 100 millones de vida Y 2.500 de daño ¿What the fuck? Ahora lo hago, ahora lo hago Gente, vamos a probar Nuestro humilde dragón Y me voy a decir Pero esto ya no es humilde Gente, esto ya es una Maldita locura de Dino Bueno, de Dino Ya no sé si llamarlo Dino Esto es una locura Simplemente, a ver 923.000 de daño Creo que nos estamos Preparando muy bien Y de mordisco 262.000 De mordisco Flojillo de mordisco Muy flojo Mira, dragón contra dragón ¿Qué les parece? ¿Tengan alguna habilidad épica? Ahí están esas bolas Esas bolas que se explotan Y se multiplican 3.500 solo Ahora sí mueres Vale, vale, vale 290.000 Esto es otra cosa Bueno, amigos Este será el dragón O uno de los Dinos que usaremos Para poder eliminar A los bosses que nos enfrentaremos Ahora en un ratito, ¿vale? Que todo el mundo está domesticando todo Para prepararse Mira, ahí está Chile con su dragón Y ahora, vámonos A buscar un spirit No, un spirit No, un caos rex Oh, aquí está, man Justo en 3826 ¿Qué le dije yo? Ahí está Es así, es así Se contó, es así Me estoy buggeando Estoy buggeando A ver, ahí va Ahí va, ahí va El rex Se está mío, gente El rex Del caos Caótico Digo, esto que es un pingüino Con 98 millones de vida Ok, gente Perfecto Este orb, ¿no? Oh, my God Sí que puedo No sé Han traído cosas celestiales La mía creo que no vale Y tengo para invocar Un indomir rex Caos do do we Caos do 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 rex ¿No? 3556 Apunten, gente Me envío un mensaje Con eso Ajá Te encontré, baby Me jugaré la vida Por esta flecha Ah Le di, le di, le di, le di Le di, le di Estoy por ir Por eso preguntaba Estoy por ir ahora No, no, no Para ir a nada ahora Porque ahora se acaba la serie Claro, voy a ir ahora No, no, no Quiero mi reaper, bro Mientras van yendo Te traigo tu reaper de mierda Gil Ay, 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 ay Cuando tú, cuando tú Vas, ya yo vine 20 veces Cuando tú vas, yo me vengo Te vas, yo también me voy ¿Qué vas a hacer? Ay, Rafita No, deja de pegarme tiros estúpidos No, están jugando Hostia No, tío Qué bonito ¿Qué pensáis? ¿Hacemos el pico no? Ay Y vamos a morir varios No de supuesto el nombre Tienen que tener un nombre digno para morir El nombre es buenísimo ¿Cómo se llama? Mira, mira mi dragón Mira mi dragón El dragón fantasma que Ah ¿Pero cómo se llama? Así Te caí El dragón fantasma que Ah Lleva toda la serie Hace una El reaper de fuego Gente, ¿estamos listos ya para ese boss o no? Estamos más listos que el Steam Pero tu reaper no está tan listo, ¿eh? Estamos botando de los Y ya verás Así No, ya Rafita ¿Quieres que te sea sincero? Rafita ¿Quieres que te sea sincero, Rafita? ¿What? Ahora no te voy a dar tu reaper Lo tenía guardado ¡Ay, ay, ay, ay! Nisis Nisis Ladrón de Broodmother ¿Cómo? Ladrón de Broodmother Dámela, Broodmother Póremela ¿Qué hora tienes aquí? No está aquí No, Rafita Mira, Rafita, Rafita ¿Quieres tu reaper? Mira, tengo una idea Prepárate, Rafita Prepárate con una flecha, ¿eh? Pasivo, prepárate con una flecha, ¿eh? Dale, dale, dale Vamos a ir, ¿eh? Dale, dale, bro Ahí va, ahí va, ahí va Dale, dale Está ahí Le di, le di, opa ¡Vámonos para adentro! ¡Vámonos para adentro! ¡Vámonos para adentro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mierda mía! ¿Qué hiciste, opa? Así en Blue Label murió ¿Qué me hiciste? ¡Tranquilos, aguante! Se duerme, se duerme Aguanten, aguanten, aguanten Vamos a morir ¿Qué es invocar una... ¡Oh! ¡Oh! A reventar el invernadero ¡Ah, fuck me, man! ¡No, el invernadero! ¡No! ¡Sí, man! ¡No, pa, que es el último día! ¡No te vayas! ¡Ah, está dormido! ¡Rafita se durmió! ¡Ah, ya está dormida! ¡Ah, ok, ok! ¡Estaba asustadísimo! ¡Támela, támela! ¡Qué pasa lo que tenga que pasar! ¡Vamos! ¡Opiña, espérame, espérame! ¡Vente, vente, vente! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tengo que hacer! ¡Gente! ¡Está listo para morir! ¡Vale, tengo una picon, ¿vale? ¡Vicorn! ¡Ello estilito para la victoria, pa! ¡Oh! ¡Apareció una ripa! ¡Apareció una ripa! ¡Hostia! ¡Pero! ¡Tuki! ¡Tuki! ¿Qué pasó? ¿Quién ha sido el avi? ¡What! ¡La mataron, tío! ¡La mataron! ¿Pero quién ha sido el avi? ¡La latrocutaron, Dios mío! ¡Yo estaba creando mi aturo, tío! ¡Vaya mía! ¡Ah, ya vamos a empezar la pose, gente! ¡Falky, cuando quieras, eh! ¡Estamos listos para morir! ¡Estamos listos! ¡Oh, yo no voy a morir, gente! ¡Apareció listos para recoger vuestros cadáveres! ¡Vamos! ¡Mueres, ¿dónde está? ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está, aquí está, aquí está! ¡Oh, my God! ¡Un pescado volador! ¿No sabía que volaba? ¡Un pescado volador! ¡518 millones, eh! ¡Me desmonta, me desmonta! ¡No veo! ¿Qué hacemos tú y yo, Matías, en el suelo? A ver si le puedo dar de la... ¡Ah, madre mía! ¡Hala, hala, lo que quita, lo que quita, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No está la guía! ¡Está en el suelo, está en el suelo, está en el suelo! ¡Está en el suelo! ¡Está en la tuya, Rafita! ¡Me cago en el suelo! ¡Está pegando desde arriba! ¡Tuki! ¡Dale, dale, dale! ¡Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me deja volar, no me deja volar! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Me muero! ¡Te pensé, no le peguen! ¡Nadie está pegando, ¿no? ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡Sigue vivo, sigue vivo! ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? ¡Ya murió! ¡Ya ha muerto! ¡Eh, aquí está el huevo, chicos! ¡Aquí está el huevo, eh! ¡Aquí está el huevo, eh! ¡Vamos! ¡Mírenlo! ¡Tenemos un huevo! ¡Olé! ¡No te muevas, Opa! ¡Mira la cámara y abre los ojos! ¡No se ven mucho los ojos! ¡Venga, tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ah, me he dormido! ¡Aquí se durmió! ¡Aquí se durmió! ¡Hostia, ¿qué es aquí?! ¡Vamos! ¡Disparen! ¡Pégale con todo! ¡Métenle! ¡Pégale con todo! ¡176 millones! ¡Oh, lol! ¡Me ha quitado tres millones de un golpe! ¡Oh, my God! Pega mucho, eh. Sí, sí, pega, 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 eh. Tiene ese pote, tiene... ¡Dios, me ha quitado...! ¡Oh, lol, 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 lol! Me quitó como 10 millones en un segundo. Sí, sí, a mí también. ¡Vamos, pero...! Tiene mucha menos vida que la otra, eh. ¡Tuki! Yo disparo, simplemente veo... De lejos, ¿eh? Que el Vistro le golpea la corrupción. ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! Ahí está, ahí está. No la veo. Es que no la veo. Ahí está, ahí la veo. A ver, veo algo, veo daño. Vale, veo que está por aquí. Tiene muchas cosas azules. ¡Uhhh! ¡Estaba el que solo! ¡Estaba el que solo! ¡Voy, voy! ¡Estoy pegando, estoy pegando! ¡Vamos, vamos! ¡Sigan disparándole! ¡Cómo está bajando, 38! ¡Dios! ¡Ya cae, ya cae! ¡20 millones, 20 millones! ¡20, 20 millones! ¡Me mando a la acción! ¡Me mando a la acción! ¡Me mando a la acción! ¡Pc! ¡Aaah! ¡Euros, aguanta! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Tiene que morir porque muero yo! ¡Dios! ¡Dale! ¡No! ¡Murió alguien, murió alguien! ¡No! ¡No, yo! ¡Mi Dodo Reaper murió! ¡Pero yo estoy vivo, eh! ¿Murió el Reaper? ¿Murió el Reaper? ¡Dios! ¡Wow! ¿Murió? ¡Murió, murió! ¡Miren el Dodo Rex! ¡El huevito! ¡Y allí! ¡El cuerpo del Dodo Rex! ¡Pero yo tengo ayudante, eh! ¡Yo tengo ayudante! ¡Mira, mira! ¡Míralo! ¡Mira, tengo guardaespaldas, opa! ¡Tiene una merluza voladora! ¡Qué feo es! ¡Nizi! ¡What the fuck! ¡Me equivoco! ¡Me equivoco! ¿Estamos listos? ¡Ya lo veréis! ¡Vamos! ¡Oh, Maca! ¡Ahí está! ¡Oh, la madre! ¡Dios! ¡Hace ese enorme! ¡Es gigante! ¡Sigo mío! ¡Sigo mío! ¡Viene, viene, viene! ¡2,3 millones de vidas! ¡Digo, billones! ¡Billones! ¡Billones! ¡De vidas! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Billones de vidas! ¡Dos billones! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uno que mete! ¡El mother está atacando! ¡El mother está atacando! ¡El mother! ¡Vamos, la merluza! ¡Vamos! ¡Oh, yo le meto un botón! ¡Me mata! ¡Me va a matar! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios! ¡Oh, my God! ¡Diarrea murió! ¡Dios mío! ¡No, diarrea! ¡Dios mío! ¡Está cayendo! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Está cayendo muy rápido, gente! ¡Está cayendo demasiado rápido! ¡Cayó redondito! ¡Cayó redondito! ¡Es mucho más difícil la Reaper, tío! Es lo que decía. No son difíciles, pero el problema es los números. ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Mira, mira qué mal! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No lo va a contar! ¡No veo nada! ¡Valky, no! ¡No veo nada! ¡Valky, no! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Cayó, cayó! ¡Loto es la última! ¡Cayó! ¡Ah, no! ¡La espalda está tocado! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Me reventó! ¡Muyó! ¡Muyó el guardaespaldas! ¡No, el guardaespaldas! ¡Muyó el guardaespaldas! ¡Muyó el guardaespaldas! ¡Táquen muerto el guardaespaldas, no! ¡Tranquio todo, eh! ¡Tranquio todo por el equipo! Si quieren algo, ahí está mi cuerpo en la casa. Oye, aunque esté tu cuerpo en la casa, siempre lo. ¿Cómo? No, no, nada. Rápida, nada. Siguiente para los valientes. ¡Uy, lo que ya está aquí el otro! ¿Ya está aquí? ¡Dale! ¡Rabuelo! 3,1 billón. Momento 1 FPS de nuevo. Tenemos una baja, fe. Tenemos que atacarnos, eh. Sí, sí, antes también, eh. ¡Hostia, hostia! Cuidado, eh, gente, cuidado. Yo no tengo ni lobby. ¿Ah, me congelo, me congelo? ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Cuidado, cuidado! Se quita mucho, eh. ¡Dios! ¡Estoy muertísimo! ¡Dios! Le he quitado 300.000 por tiga al pobre Dizzy, creo. ¡Seguir, seguir! ¡Le queda poca vida! ¡Le queda poca vida! ¡Le queda poca vida! ¡Le queda poca vida! ¡No veo ni dónde está! ¡Ahí está ahí. ¡Le muerto! ¡Le muerto! ¡Me he tirado! ¡Me he tirado! ¡Me he tirado! ¡Está p*** de morir y siga pegando! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aguanta tú también! ¡Vamoooos! ¡Dios! ¡Uh! ¡Dios, Dios! ¡Night! ¡Oh, my God! ¡Qué louco! ¡Qué louco! ¡Madre mía! ¡Gosh! ¿Hola? ¿Gosh está vivo o no? Por aquí tiene que estar gol. Por aquí tiene que estar gol. Creo que está encerrado, eh. ¡Hostia! Voy a sacar a mi Reaper para que haga daño mi Reaper. 3,5. ¡Míralo! ¡Estoy abajo! ¡Vuelo, vuela alto! ¡Dios! ¡Ni se sal de ahí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, Nici! ¡Corre, corre, corre! No veo, no veo otra vez, eh. ¡Nici es TP! ¡Nici es TP! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡What the fuck! ¡Madre mía! ¡Me tengo que acercarme, me tengo que acercarme! ¡Cuidado, que te mete una mano este, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, me está, me está cohetiendo! ¡Uy, madre mía! ¡No veo, no veo! ¡Hostia! 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 ¡Morí! ¡Yo tengo un Reaper por ahí suelto, eh! ¡Estoy aquí! ¡Uh, what the fuck! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy estuneado! ¡Sal de aquí! 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 ¡No, Colossus, sal de aquí! ¡Ah! ¡Ah! Me ha pisado como ha querido, te lo digo. ¡Le pego con esto! ¡Le pego con esto! ¡Tío, no sé qué me mato! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Ay! ¡El demonic Reaper! ¡Caut! Vale, estoy aquí ya, gente. Ya está todo bien, ¿no? A ver. ¡Acaba, Javiña! ¡Pégale ese desgraciado ya! ¿O no? ¡Sí, murió! ¡Bravo! 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 ¡Caosting! ¡Sácalo! Vamos a darle, que no dio nadie. ¡Vamos! ¡Tío! ¡Ahí viene! ¡Tuki! ¡Vamos! Le pego con paso acá, ¿sabes? ¡Dios, dios, dios, dios! Me muero ya por hacer eso. No sé si le hizo algo con el explosivo, gente. ¡Dios! ¡Murió! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué equipo! ¡Qué equipo! ¡Qué equipo! ¡Qué equipo tenemos! ¡Dios mío! ¡Equipo, eh! ¡Dios mío! ¡Todo nuestro ejército de Dinos va a dar la cara! ¡Pues luego al final! ¡Tuki! ¡También! ¿What the fuck es el chife? ¡No! ¿What the fuck is this? ¡Gol! ¿Qué es eso, man? Me toca correr con esto, man. ¡72.000 de vida! ¡Ay, Dios mío! ¡Yeeh! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Fa! ¡A ver, a ver! ¡No, no, no! ¡Gol! 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 ¡Ha llegado la hora! ¡Está en nuestra cabeza! ¡Mírenlo! ¡Dios! ¡Dios! ¡6 billones! ¡Ataquen, ataquen, ataquen! ¡Dios! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Estamos muriendo todo! Tíos… ¡Estamos perdiendo todo! ¡Estamos perdiendo todo! ¡No puedo mover! ¡Verdad! ¡Me muero! ¡Verdad! ¡Ay, uy, uy, uy! ¡Ay, uy, uy, uy! ¡Ay, uy, uy! ¡Ay, que me muero! ¡Me muero! ¡No puedo moverme! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Se corra, se corra! ¡Que me muero! ¡Me muero! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ataquen, Diros, estúpidos, mierda! Hay una Ripper salvaje también. Me cago en… Justo vi una Ripper ahora, ¿en serio? ¡Se ha clonado todo! ¡Se ha clonado todo! ¡Pegen, peguen! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¿Se te pega este mal o qué? ¡Uy, uy, uy! Me pega 1.600.000 por golpe. ¡No, el Dragon Fantasma! ¡Ah, no! Los drones. Los drones quitan mucho, eh. Los drones quitan mucho, mucho. Ay, hay gente, hay que moverse, hay que moverse. Creo que voy a tener que traerme a Nova, gente, porque esto está complicado. Va a morir, va a morir esa agua. ¡Ah, me mato eso, me mato! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡Fantasmitas! ¡Ey, qué es, fantasmitas! Cinco billones, cinco billones. Yo un billón. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Otra vez! ¡Bistunea, por Dios! Voy a ir a otro universo, casi. A otro nivel de NPC. Me voy a ir a Asa, después de estos golpes. ¡My God, my God, my God! No, my God. No veo nada. Me muero, me muero. ¡Ven aquí, King Titan! ¡Aquí, maldito Titan! ¡Le estoy mordiendo el tobillo metálico este que tiene! ¡Yo estoy a mitad de vida! ¡No! ¡Están aquí, te estamos pegando! No sé si lo sabías, ven aquí. ¡Ah, he invocado dos rex y dos weavers! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Ay, Dios, Charcy, la fiesta de números! ¡Dios, dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Estoy en su hígado. Yo no sé qué me está pasando. ¡Ah, me piso, me piso! ¡Gente, ya casi medio billón, medio billón! ¡Altafoco! ¡Estamos llegando! ¡No, no está nada, está naja! ¡Gradie muera, Gradie muera! ¡Vamos! ¡Estás para la entrada de la asa! ¡Corre! ¡300 millones! ¡300 millones! ¡200 millones! ¡Fornic, no, Chile! ¡Oh, Chile! ¡Ahora no, Chile, ahora no! ¡Dios, estaba bajo tierra! ¡Está huyendo, está huyendo, el pusti! ¡Aguanten, que falta Chile! ¡No me voy a dejar moverme! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡80 millones! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Queda solo Paco! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Sí! ¡Vamooos! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Diabalos! ¡Se consiguió! ¡Épico, man! ¡Mamma mía! ¡Uy, la Reaper! ¡Ah, que me mata la Reaper ahora! ¡Hostia, la Reaper, madre mía! ¡Este es el verdadero voz final, gente! ¡La Reaper! Sería cachondo, ¿no? ¡Este es el final boss! ¡El final boss! ¡Bravo! ¿Habéis visto la antorcha que os ha dado? ¿Dónde está? ¡Ay, ay, 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 ey, ey, ey! ¡Habéis visto! ¡Ven aquí, Gil! ¡Ven aquí! ¡Right now! ¡Come here, boy! ¡Oh, my God! ¡Miren los cuerpos de nuestros dinos! ¡No! ¡Y se lo están comiendo! ¡Ey, déjate de comerse eso! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Hostia! ¡Cayó, cayó, 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 cayó! ¡Gol! ¿Sabes lo que tengo en las manos ahora y tú ahí dormido? ¡Estoy muerto aquí! ¡Twingy! ¡Aquí, hombre! Así que este garrote es lo que nos da el boss. Hemos matado un dino con 6 billones de vida para que tuve un garrote de fuego. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, uy, uy, uy! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Valky, Valky! ¡Valky, stop, please! ¡Qué malar! ¡No quiero! ¡Te he dado! ¡Ting! ¿Qué haces? ¡Oh, what? ¡Nichi! 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 ¡Se vengó bien, eh! ¡Se vengó bien! ¡Oh, fuck! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡El boss final, gente, llegó! ¡Ey, what? ¡Hijo de su madre! ¡No! ¡Qué hijo de chetos! ¡No llevo chetos! ¡Reunido, reunido, reunido! ¡Pero ching! ¡Uy! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Le esquíba el golpe, tío! ¡Me estoy sentándome! ¡Ey! ¿Se lo puede cuidar? ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a darle! ¡Es verdad, gente! ¡Hemos llegado a la final sin morir! ¡Nadie murió! ¡Qué buenos somos, eh! ¡No, nadie, nadie murió! ¡Nadie murió en hardcore! ¡A la primera! Gente, muchas gracias por participar en la serie. Agradezco el tiempo que le han echado a toda la serie. Muchas gracias, Valky y Nisys, por carrearnos. Bueno, no carrearnos, por nosotros olvidarles a carrearnos. Claro, obviamente, nuestro trabajo ha sido increíble. Así que, chicos, muchas gracias por las horas en la serie. Se agradece mucho. La próxima serie ya. Bueno, ya vemos qué hacemos, gente. ¿Qué hacemos la siguiente? No sé. ¡Asa! ¡Asa!